Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada nou del campeonato de la Lliga EVA en la promoción, o mejor dicho, de la segunda fase capa a la promoción de ascensos de la Lliga Le Plata. Estem en directe, ahora mismo, al pabellón del Vedad de Torrent. Hemos trasladado todo el equipo de Telesafor para contarles lo que pueda ser la nueva victoria. Ya serían 8 victorias que tendría el Gandía Basket en su casiller, y por tanto, nosotros intentaremos contar esa victoria así a las cámaras de Telesafor en directo. Por eso, yo me he portado al estudio y me he portado así a grandes profesionales del baloncesto, del básquet, que por supuesto van a estar con mi colaborando y comentando todo lo que pasa en esta nueva edad de Torrent, en este poliesportivo de la ciudad de Torrent. Vamos a dar la bienvenida a César Banyuls. Muy buenas tardes, César, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por venir, por su post, y por estar así en este gran partido, que no me voy a ir así a Telesafor. Un placer. Un placer tinderte así. Y también tenemos a Manfred Zermak, ella es exjugador de básquet de Austria. Correcto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, sí. Un lujo tenerte aquí, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Un lujo. Bueno, Enéis, no me voy a comentar todo el que pase a este escenario, a Torrent, a este pabellón. Y también vamos a tindre la sorpresa de un compañero que está traslladado allí, precisamente para que nos conté de primera mano el que pasa a este escenario, a este pabellón de la nueva edad de Torrent. Kevin Marquina, muy buenas tardes. Hola, José, muy buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos, a Torrent, al pabellón de la nueva edad, on ya calcen en estos últimos minutos previosos al encontro, falten apenas 7, exactamente, 7 minutos para que inicie a este partido de la novena jornada de esta segunda fase. Y como no, ¿no? Esperar de esta octava victoria de Unisple del Básquet, en este objetivo claro de conseguir esta promoción, esta final a 4, para las 100 a la plata. Así que así estaremos a Alvedad, a Torrent, para contar todo lo que acontece en este partido entre el nuevo Básquet-Torrent y el Unisple del Básquet-Gandia. Bueno, César, Manfred, tenemos un partido, bueno, a priori, accesible, ¿no? Anem a decir que es un rival accesible, es un rival, bueno, que a priori podemos ganarle, podemos sumar esa novena victoria y estar ahí dalt. Yo pienso que dejemos ganar, ¿eh? Porque estamos hablando de un único equipo que no ha ganado ningún partido. Es un equipo que para ellos es un premio estar en esta fase, un equipo basado en aquella generación del 2001, que va conseguir ir a un campeonato a España, jugadores, por ejemplo, Álex Terrades, pertenece a esa generación del 2001, tenemos también a Pablo Murcia, Pedro Bustamante, que ha tornado a casa después de pasar los partidos en el paterno, Héctor Fabregat, el fidel presidente de la federación valenciana. Es decir, es un equipo jove, muy jove, que bueno, que tienen en cara a tics de aquella equipo júnior, porque juegan muy rápido, muy inconsciente de veces, que probablemente haber estado en jugadores de más edad y más experiencia, les haber dado también años más experiencia, pero bueno, continúen de alguna manera y se afornar, y por ahí yo pienso que es un gran premio, no cal confiarse, porque hoy es aquel partido en el que no ganes nada, pero sí que puedes perder mucho. Efectivamente, puedes perder mucho, porque tenemos una jornada en la que, bueno, prácticamente menos el partido que enfrenta al Jairis y al paterno, ahora mismo están jugando, los demás lo tienen menos asequible como nosotros, partidos entre cometes, pero asequibles para estar ahí dalt entre los tres primers, cuatro primers, que son los tres primers que se clasifiquen para ese playoff de ascens a la Liga Lef Plata. Manfred, cuéntanos un poquito tu opinión sobre lo que estamos y o qué vamos a ver aquí a continuación. Pues yo pienso que sí, es un partido que podríamos ganar si estamos concentrados, si no hacemos demasiados fallos propios, porque eso es, creo que, uno de los problemas que más tenemos, a veces esos momentos donde falta totalmente la concentración, yo pienso que Torrentes, sobre todo, lo que yo recuerdo, no demasiado fuerte en el ataque, yo creo que sí, es un partido accesible y bien. Té cifres, Tésar, ¿no? Terra o Manfred está diciendo que no es un equipo fuerte en ataque, por ejemplo, los números hablan mucho de ese aspecto, por ejemplo, es el peor equipo en tir de tres, 22,2% de porcentaje, es el peor equipo en tir de dos, 44,5, el segundo peor en tir lliures, 55,55, solo superado por el Villarreal, y es el peor en rebots y en valoración, pero curiosamente, no hay una dada en la que destaca, que es en la de recuperar balones. Bueno, un poco enganxa en lo que dice, en un equipo junior que le gusta el ritme vivo, descontrolado, ese ritme no es el que hemos de entrar, nosotros hemos de hacer llegar los pilotes dentro, ellos tan solos tienen un jugador que es Marc Hector, dentro de la pintura, en la zona, el único fuerte, por tanto, nosotros, aunque hoy tenemos la baixa de Andy López, Álex Vera va a ser muy complicado de parar, y si quieren pararlo, se tendrán que tancar sobre él, en lo cual los tiradores van a tener mucho espacio para enxufar, es decir, la concentración que comentaba Manfred, es la base de la victoria. Kevin, Kevin, dinos. Pues comenté, una última hora, y es que el partido es retrasa a las 8 y cuarto, es decir, 15 minutos más tarde de la hora prevista, estaba prevista a las 8, debido a una incidencia en el marcador, en la aplicación del marcador, y por tanto, como digo, retrasa 15 minutos y comenzará a las 8 y cuarto de la mañana. Perfecto, pues una noticia que tendré en cuenta, ahí tenemos esa errada. Ahí tenéis la imagen del tratamiento, tenéis la imagen también de la Saborn en estos momentos, mostrando el marcador, que podéis ver que marca 10 minutos, en este caso deberían ser tan solos 3, ya que son las 7 y 57, pero ya lo digo, ese psicotet problema que hay a la tabla de marcador, fará que retrasa 15 minutos. Muy bien, pues ahora falten 3 minutos para que apliquen las 8 de la vesprada. A las 8 y cuarto se han anunciado que comenzará este partit, aleshores vamos a hacer un poco de tiempo y vamos a hablar un poco de los dos equipos, de la forma de los dos equipos. Tenemos que hablar que el candidato de básquet ve de guanyar esa victoria ante un rival directe, como es el U-Camp Murcia, el pasado cap de semana, el pasado diumenge, la cual cosa va ya, afronta esta partida con un otro espíritu, haber ganado y además de esta forma contra el U-Camp Murcia. Sí, contra el Murcia jugamos muy bien, pienso yo, estamos muy bien en la defensa, en los repotes, estamos luchando siempre, aquí quiero destacar Zamora, que hace muchos, muchos repotes, y había algunos momentos donde, lo que siempre digo, un poco falta de concentración, donde se acerca el otro equipo, pero en general muy bien, muy bien, muy bien. Kevin, conta'ns un poco com veus un poco el entrenamiento, o el pre-partit, com se están exercitant ara mateix els jugadors del candidato de básquet. Sí, pues así están ya, ara están, en lloc de fer la típica roda d'escalfament d'entrada, están més centrant-se en tirs, y evidentemente propiciar todo per eixer retras en el partido de 15 minutos, per eixer problema que ya al marcador, y al fil del que tenía, por ejemplo, César Bonyos abans, pues sí, Torrenta al final destaca sobretot del seu interior Marc Héctor, que es el máximo anotador, pero no es un equipo, la verdad, con muchas armas, como decía también César, escas, el porcentaje de lanzamiento exterior, muy bajo, la verdad, un 22% es muy pobre, y evidentemente, un equipo de básquet el que hay que hacer es afrontar este partido con esa moral extra que da, haber ganado a un rival directo como es el Camp Murcia, y yo creo que, que hoy es un partido para traure. Kevin, acaban de rebre la noticia de que ha caigut derrotat el Jairis, el Ozono Global Jairis, front al Paterna, noticia important. Así es, noticia important, y yo creo, sinceramente, que si hubieran hablado antes de este partido con Alejandro Mesa, con cualquiera jugador, hubieran preferido que el derrotado hubiera sido no básquet al Paterna, por el hecho de que no los han ganado todavía esta temporada, y a Jairis, evidentemente, sí que los van ganar a casa, además, con un marcador al voltado, por lo tanto, un resultado que seguramente a la banqueta de Unifel es que cada día no fa gracia, pero al final un de los dos, evidentemente, yo no lo tengo claro, yo cuando he entrado así y estábamos hablando con Manfred y yo, pensa que no es mala victoria del Paterna y explica por qué, nosotros contra el Paterna probablemente si no ganamos el primer día el día de la victoria del Jairis nos haría mucho mal, porque en los triples empates en Paterna y Jairis nos haría en la tercera posición, en cambio, ahora, con la derrota del Jairis y teniendo en cuenta que portamos un mes 23 en el básquet a veras, pues no sé qué decirte, no sé qué decirte, me gustaría hacer números. Sí, porque está claro que es muy difícil, sí, no, no, eso está claro, porque al final es muy difícil, hombre, todo puede ser en el básquet, evidentemente, tú bien lo sabes, César, pero es difícil, por ejemplo, que cuando vayas a Jairis tengas más de 23 puntos, es difícil, puede pasar, puede pasar, pero es difícil y yo creo que este Unifel Básquet a Gandía, conforme está jugando esta segunda fase, no lo veo, sinceramente, perdiendo, pero ya lo digo, eso es básquet, todo puede pasar, y esa lectura sí que que yo le diría, que le diría justamente a Javier Mirí, no creo que es produisca, y ya la desfeta, esta victoria del paterna, es carrega ese suposado, por lo tanto, en el triple empate, Jairis, y el mismo paterna y nosotros, ellos son más de 23, ellos son más de 23, y el Jairis, y el Jairis, es muy malo, y bueno, a mí me agradará y ya la tendrán a hacer números, pero considero que es una buena victoria para el candidato, para el candidato. fuera, ¿no? Sí, sí. Exacto. Estamos haciendo especulación y ahí vale todo. Imagínate que nos cae un meteorito, lo peor, que perdemos contra Paterna, que perdemos en Giriya. En ese caso esta victoria del Paterna, yo pienso me gustaría hacer números con más calma, pero pensé que nos beneficie. Pensé, ¿eh? Bueno, todo también pasa porque suposadamente va a guanyar este partido, ¿no, Kevin? Sí, no. Yo, compaños, el que también creo que es clau al fil de todo lo que estamos comentando es que ese partido del Paterna que será a casa, con el recolzamiento de la afición, es guanye. Pero a mí ese partido es muy importante. Aparte que, ya lo comentábamos esta semana, tanto con Alejandro Mesa como ahir, cuando hablaremos con Alejandro Requena a ser deportivos, también, parte de las opciones de Unisple Básquet pasa por guanyar esos tres partidos davant de los rivals que están ya descolgados completamente, como son el propio Nou Básquet Torrent, Piquen Claret y, por último, el Esportiu Básquet Villarreal, que se me olvidaba. Esos tres partidos, Unisple Básquet debería traerlos sin problema y las opciones de esa clasificación para la fase final a cuatro pasen por ahí y para ganar el partido a casa davant del Nou Básquet Palermo. que anima al Unisple Básquet porque es un partit clau, el de Paterna, que no hemos ganado todavía, que es el el oset que tenemos pendiente para que podamos sumar esa victoria y así ya estar un poco más tranquilos para el que resta de campeonato. Manfred, ¿tú qué opinas el que el el hueso duro de Roer que es Paterna viene ganando en una pista difícil Jaire? Ya no vendrá con esa ansia de tener que ganar en Gandía, sí o sí. Es que cada volta pense más que nos beneficia la victoria del Paterna porque, claro, vendrán a Gandía no con tanta necesidad. Sí, tienes razón, tienes razón, de tuve razón, sí. Perfecto, sí. Yo no sé, una única cosa que yo veo Paterna y Gandía que jugamos en la fase anterior y hay cierta rehabilitad y hay cierta ganas y yo no sé. Pero no hay manera, ¿eh? No hay manera, Manfred. Sí, sí, sí. Está complicado, pero yo creo que la ayuda de la afición van a ser posible davante el Jiria, van a ser posible davante el Uca Murcia y también van a ser posible davante el Jairis, es decir, si se vol se pot y todo es posible. Vamos a ver el que pasa, de momento, lo que estamos es centrarnos en este partido, que ya que guayará Torrent que está totalmente desociado Kevin. Companys, sí, un dato que estoy casi mirando y me parece la verdad que es muy meritorio por parte de Paterna. Has jugado el partido con 7 hombres, 7 hombres de campo porque al final eran 8 pero bueno, un jugador ha disfrutado solamente de 13 segundos, es decir, que ha sido inexistente la suya presencia, 7 hombres de campo y ha ganado 52 y 62 como decíais vosotros antes a la pista de Ozone Global Jairis, por lo tanto, no Paterna es un rival, aparte de un hos duro de Robert per a Unispo de Paterna es de tener en cuenta punts y a más jugando prácticamente los 40 minutos partidos de repartidos. Como veíamos en el marcador quedamos 8 minutos para que arranque este partido esta jornada para el Unispo del Básquet de Nobásquet Torrent que ya no tiene ninguna opción tampoco con vida a más el día que se hace hoy gris, plovendo es cierto que cuando hemos llegado así no estaba plovendo pero la tónica del día ha seguido de plor de núvol y no es precisamente la mejor meteorología para venir a gaudir de un partido de básquet aunque no es a diferencia del fútbol a l'aire lliure estamos así en un pabelló. Ahí tenemos imágenes a Alejandro Mesa el entrenador de l'Unispo del Básquet y también a Manu Herrera que están dialogando pendent un poco de l'inici de este partido que en unos minutos en tan sols 7 minutos comenzará a arrancar este pabelló novedad de Torrent donde intentaremos y contaros la victoria nueva victoria de l'Unispo del Básquet Gandy ahora mismo son las 8 y 8 minutos de la vesprada recuerden estamos también en streaming a través de la web telesafor.com se pueden ver desde cualquier punto del mundo ya saben que tienen las imágenes en alta definición A, D para que no se perguen ni un mínimo detalle del que pasa con las nuestras cámaras que están desplazadas precisamente a este pabelló municipal de Torrent ¿Qué podemos decir? Pues que ya está todo prácticamente engestido están ya haciendo los últimos tir Kevin y ya en unos minutos empieza el partido Sí Así es como dije están los dos aquí tanto unispe Básquet como un Básquet Torrent acaban de calfar están practicando sobre todo el tir no están haciendo las típicas y habituales rodas de entrada a canasta yo creo que y me preocupa Múrcia en el marcador con más comienza a jugar Múrcia desde que arrancará este partido Yo espero que estamos desde el primer momento concentrados para que no tengamos esos momentos donde tomemos hasta que empezamos a trabajar de funcionar entonces creo que si estamos bien desde el primer momento no tendremos problemas espero No sé si servís de molt pero en el partit de nada el que es va a jugar así en esta primera volta el unispe de básquet va a hacer el primer quart 21 a 12 y después de parcial un otro 21 a 10 es a dir que ahí ya prácticamente va a deixar sentenciar también 42 a 22 de 20 al descans y a partir d'ahí ya va a viure de rente Sí y va a acabar el partit 83 61 un partit trepidant pero que por supuesto no le lleva a meritar a este equipo al Torrent que ha fet el seu papel porque de hecho viene de clasificarse para esta segunda fase es a dir que no hay que desmerechar ni mucho menos a estos jugadores jovens pero con mucha iniciativa y con ganas de emportarse aunque sea alguna victoria de esta segunda fase ¿no? César? Yo supongo para mí ya lo he dicho muchas veces es un premio para ellos guanyar un partido o dos que pueda guanyar es difícil porque ahora mismo ya han hecho estos tiros Kevin y todo está ya a punto para que comence sí y esperemos evidentemente como estábamos comentando que sea un partido trepidant y como díeu el partido de la primera vuelta va a ser la verdad que muy sencillo para unir para el básquet va a ganar con un avión tan grande de 20 puntos 22 para ser exactos pero yo sinceramente creo que hoy no será igual hoy no será igual y al final César bueno estoy en un estadístico particular Xavier Mirí desde casa le he dicho Xavier ya nos ha cumplido el teu pronóstico anemos a ver hazme cálculos ya nos envía los cálculos y ve un poco lo que yo pensaba que guayamos tres de baixa contra tres de baixa que comentábamos Villarreal Piquen y Torrent y no perdemos de más de 23 a Jairis ya nos bastaría para estar clasificados bueno y hay que decir que probablemente con el marcador hemos tenido a Gandía ya que bueno se ha estropejado varias veces es histórico sí por ejemplo ante el Jairis se va estropejar mal el marcador es un clásico la cual cosa denota que ya nosotros tenemos un poco de bagaje en este tipo de cosas que pasen que pueden pasar y bueno ahí veiem ahora mismo como está Alejandro Mesa preparando a sus discípulos ya está donando las últimas instrucciones previas a este partit que está a punt de arrancar ya está en el Sálviz también comprobant y ahora sí está a punt así vos comento una coseta rápidamente compañeros la bocina de así de veres bueno pero ahí no tenéis taranga ahí no tenéis taranga qué bien así no tenéis taranga eso es verdad sí sí qué importante la animación Manfred bueno no 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 compañeros vos tengo que corregir si el meu compañero gira la cámara una miqueta para la derecha sí que tenemos una chiquita taranga allí bueno está amb tambores referente al que esteu dient y sí que es cert sí que tienen allí trompetes también claro es que la charanga claro ahí están ahí estamos bueno mini charanga diguem no podemos definirla con charanga pero pero no creo que falle muy de ruido es beneficio porque nosotros estamos acostumados a jugar en música a lesores va a anar todo más que rodar este es el quinto que ha traído Alejandro Mesa para el inicio del partido vamos a ver comence en estos primer minutos a este novedad de Torrent a este pabelló de la ciudad de Torrent ahora dicen a los jugadores locales también saluden a los jugadores del Units pel básquet y vamos a ver cómo arranca César sí vamos a ver también el quintet del equipo de Torrent normalmente imagina que Kevin tendrá alguna de las dadas ¿cómo es en el equipo local en este caso Kevin sí evidentemente sí que está como no etormensa no podía faltar es digamos con la estrella de l'equip está también Marc Héctor Carlos García Ignacio Ruiz Pérez comence el partit Marc Carverola Marc Héctor y David Calero y comence el partit ya controla primero el nuevo básquet torrent que ya tiene la piloto Kevin ahí está ya he dicho ya he dicho que muchos pilotos muchas posiciones pasaran por las manos de Marc pues vamos a ver cómo funciona cómo va rodando ahora ahora bueno hemos visto y ya digo que nos sorprende mucho la titularidad de elían Maguir que también ha estado lesionado un tiempo va a tornar y ya se va a ganar confianza ya hemos visto un primer triple de Carlos García que ha fallado un malpasse ahora de Dani Muñoz la concentración la concentración tiene que ser vital ya hemos comentado que lo mejor del torrent es la recuperación pero ese pase ese pase muy mal dime Kevin no efectivamente como dígueu Unispe Basquilandia tiene que estar muy atenta a las pérdidas porque ya no sé la primera vez que pasa que cometen muchas pérdidas y faciliten los contraatacos de los rivales y precisamente acabamos de ver esa primera acción del torrent con ese contraatac y canasta senzilla las primeras canastas los primeros dos puntos de Nueva Básquilandia ahora ya en serán vamos a ver quién es en concret quién lo hará Dani Muñoz exactamente falta de Carlos García primera vamos a ver si anota ya que en día Unispe Basquilandia ahí está el primer punt hay que decir en los últimos partidos el porcentaje de los tiros libres ha mejorado ha mejorado estaba fatal vamos a ver si en sexta el otro ahí está hemos mejorado Manfred en todas las cuestiones el equipo digamos que ha anat calfándose a mesura que ha anat pasando la competición y ahora mismo han mejorado en todas las estadísticas tir de tres tir de dos tir lliures como comentaba Manfred y hasta los ahora mismo las 8 y 20 de la tarde arrancan estos primeros minutos y parece que no hay encerca por parte de Torrent el rebote está unido por el básquet y continúa este partit mira hoy yo creo compañeros que será un muy buen partido para ver ese potencial de Alejandro Vera y tendrá un emparellamiento muy bonito con Ed Tormenta con Marc Héctor que ya te digo son dos jugadores muy parecidos los dos son los interiores de cada equipo y seguro que nos ofrecen un buen emparellamiento si es así es cierto ahí está detrás y falla continúa el partit frenético de unir por el básquet en este pabellón a Ovedad ahí está no falla no falla no falla César bueno es una una aposta ahora mateixa de Alejandro Mesa donar-li confianza a un jugador que en las últimas jornadas ha estado lesionado lo hace muy Alejandro Mesa él quiere que estiguen enxufados los 12 eso es un plus para él porque siempre va a tener alguien que le pueda resolver en el momento delicado de partida continúa el partit Kevin no pero sí no y anaba comentando compañeros que veo que sí que ha comenzado agresivo Unís Pebas que gancía defensivamente a la vista está que porté dos minutos y medio y tan solo ha aconseguit una canasta que ha sido ese contraatac en el basquet torrent 2 a 6 marca el marcador ahora el electrónic de el novedad y ahí está David Calero que es un dels altres jugadores forts junto a Héctor per tant mucho cuidado porque es de más veteranos el que más calidad tiene junto a Mensa ahí está Alejandro Vera y lo intenta estoy veiendo César Manfred José estoy veiendo muy activo muy muy activo el Ian McKeer que ya ha notado está muy lluviendo de rebos está muy posado ha entrado muy posado el partido y creo que es normal ve de lesión es que ya porta varios partidos en rotación pero ha atravesado una lesión y sin duda tendrá ganas de mostrar ese potencial bueno tenemos muy buen ambiente para que estamos escuchando este pabellón nada nada que decir porque como os comentaba la mini charanga esta que tienen hace rosa y es noto las magníficas instalaciones que te tornen ahora de tres pero no bueno la superioridad en el rebó ya estamos veiendo que es es muy gran se nota se nota la diferencia de centímetros es un equipo muy baixa y que bueno va a jugar a las sesiones que es que el unipo bajo entra en dinámica de pérduas y es la única opción que va tener ahí vamos a ver contra el escurril de momento 4 a 6 en el electrónic Kevin y continúa la posesión de valor para Torrent ahora mismo continúa y como digo que es muy agresivo un equipo básico de Gandía yo creo que es consciente de la importancia de este partido por mucho que quedan cinco jornadas y no quiere nada y lo más importante es controlar el partido desde el principio no rebre parciales abundantes y estar siempre muy clavado vamos a ver el rebote ahora para unidos para el básquet dime Manfred muy bien la defensa de momento muy bien defensa nacional ¿no? sí o sembra que sembra que están 4 y 1 en una zona o algo así un 4 y 1 podría ser sobre Joan vamos a ver con las propias defensas yo compañeros de ver si me cuando está la bocina no sentiré res disculpeu si no si no vos sengues en algún moment pero la bocina es completamente una cosa descomunal arriba el solo y desde así al nuestros estudios de Telesafor hacia Gandía y ya tenemos el primer cambio mira primers cambios dos cambios han entrat Joby y una Izamora precisamente y se han sentado Dani Muñoz y Lía Martín la estrategia que ha confabulat Alejandro Mesa para estos propers minutos nos va a ver de tres muy bien muy bien muy bien bueno ya calfa Joan ya va calfant ya va calfant Joan Hernández el base del Units pel Básquet y continúa ahora mateixa la posición de valor per par de Torrent nos va a ver Kevin lo han intentado de tres muy bien muy bien en el rebot de Tanto será la segunda de Carlos García ¿no? Sí pero como decíamos es un equipo que tiene tan solo un 22% en porcentaje de tres yo creo que ya están en 0 de 4 en ese aspecto no preocupa Nou Básquet Torrent Sí, sí, sí no ha notat cap triple per ara I ahí veiem primers canvis s'ha sentat Marc Hector precisament el referent de Nou Básquet Torrent per tant es veu que a l'entrenador no li ha convençut molt bé estos primers Quants minuts portem en el marcador Kevin? Resten ara mateixa cinc i mig recorden que estem contant tot en directe a Telesafor dime César zona 2-3 Ahí está el triple de Javi Merencio el escolta que va a jugar en Torrent es un ex precisant de Nou Básquet Torrent ahí está de dos Torrent Gran noticia que Unispe Básquet Gandía haja començat tan bé desde la línea de tres abans un triple de Joan ahora el triple de Javi gran noticias perquè a vegades se estanga esa faceta pero Unispe Básquet está fent toda la vida que en molde Ahí está la iniciativa de Alejandro Vera que va a intentar y ahora el rebot pero no Básquet Torrent que ha pasat ha señalado ha señalado l'arbit falta y el rebot y el rebot lo que hacía Exactamente de ahí estamos en el toma y daca el juego frenético la verdad es que no para y nos está agradando este inicio estos primeros minutos del primer cuarto veré a Sergi de Javi es más concesión para Torrent Mira, veus Sí, ahora que no está muy buena esa suspensión de Marc Ketor al final es el referente el busquen es nota y eso también propicia evidentemente que Unispe Básquet Gandía tenga esa facilidad a la hora de defender porque concentran involucran el juego en ese referente en centrarse en él ya tenemos mucho ganado y casi la pérdida del valor Mira, mira, mira Entra Entra y Tens Mort y Entra también Tens Mort y Tens Mort Primer Tens Mort Primer Tens Mort para hacer una valoración Kevin de lo que están seguiendo estos primeros minutos Sí La verdad que muy positivos como estaba diciendo trabajando sobre todo en esa parcela defensiva y muy encertaje en atac anotación exterior de Javi de Joan ha hechido por cierto Unai como decía y parece que esa lesión en la cadera la deia olvidada acaba de encestar esos dos primeras puntos y como digo sensaciones muy positivas muy bien detrás y manteniendo esa distancia de 8 puntos esa renta de 8 puntos 8 a 16 cuando quedan 1 minuto y 53 segundos para que finalice este primer cuarto Vamos a ver si continúa así la tónica de la resta del partido de momento ya son buenas sensaciones las que nos están dando estos primeras minutos del primer cuarto comentar también algo que díeos abans ese fondo d'armari Ispelbásquet y cómo reacciona ahora Mateusz errada y otra pérdida lo que dijimos lo que dijimos al principio lo que dijimos al principio es un poco Torrent un poco flojo en el ataque hace muchos fallos cuando haces presión por la defensa tiran mal y se nota Hoy es un partido para lluirse César es un partido para un poco Yo en los partidos de la Lliga de Baix sobre todo quiero que se ganen aunque sea de uno porque torno a insistir partidos de estos que en teoría tú has dado ya por ganar después de comenzar y los jugadores muy cuidado por muchos que tratas de motivar es complicado porque ellos no son tontos y saben que los partidos importantes son contra la equidad de Dalí pero la diferencia es tan gran que parece muy difícil que el Torrent nos pueda tocar la cara confiamos en que Alejandro Mesa tensione al equipo y el que no estiga a tensionar pues a la banqueta y ya está es la solución más práctica aleshores ya que Premiara aquí está enchufado en el partido ahí estaba intentando de tres pero ha sido imposible ¿qué hobby merecía? jovi deberes jovi merencio es la definición de defensa de jugador defensivo acaba de errar un triple pero está muy atent y casi yo a jovi merencio le posaría en el debe cambiar ese físico que tiene ese escame jovi es un jugador que va a estar en la órbita del Real Madrid cuando era infantil va a jugar la minicopa y después ya va acuñar toda la su infancia como jugador de base en el Valencia Básquet es un jugador que podría ser mejor jugador de uno contra uno y no lo es y no lo es con una capacidad técnica y física probablemente porque no lo ha hecho en la su etapa de jugador de formación es un jugador muy jove y ha de evolucionar para ser un jugador más completo pues de momento lo que comentaba César sobre el hobby es que a mí me parece un jugador muy complejo es que a veces a veces peca un poco de esa precipitación a veces de atacar pero tiene un magnífico lanzamiento exterior y aparte es que en pareja de jugadores defensivos más complejos que un y para el básquet y ahora dos más es un jugador de una izamora está muy cuando está enchufado una izamora el problema que está de vegades sobre enchufado esa es la gran pregunta y a mí esa elección incluso ahí está y está dando en la cara de una forma increíble y una izamora entra ahora entra ahora al anglajeján es a su Sergi Vidal y está también preparado Dani Muñoz ni más en esos cambios imagina que entrará pero una izamora porque no no eixit y ahí está dins en efecto bueno se amplía se amplía el marge se amplía el marge de ventaja no Kevin Dani Muñoz exactamente José ya son 11 puntos los de ventaja y así va a acabar el primer cuarto acaba el primer cuarto acaba el primer cuarto eso es no no dile dile José de todos form no de ya acaba el primer cuarto ya finalizan los primeros 10 minutos y buenas sensaciones ventaja de 11 puntos no vas que torne en 8 unicio de las gigantes pues ahí está ese marcador pues ahí está ese marcador y bueno Manfred hándonos una pequeña valoración de los primeros minutos de lo que hemos visto lo que ya dijimos no muy bien la defensa la defensa hace muchos problemas al otro equipo no pueden tirar bien no pueden tirar libre en otro lado que decía 19 puntos nuestro tampoco es tanto para un cuarto sería mejor 25 pero porque hicimos algunos fallos pases malos y pierdes fáciles de pelota en el ataque sobre todo ¿qué es el que está pasando en el Manfred? dime, dime Kevin dime no digo que le digo a Manfred que veo que es un tío ambicioso 19 está bien pero mejor 25 ¿qué es el que está pasando Kevin al marcador? ahora mateis del pabellón de edad no, simplemente es el conte enrere entre cuart y cuart son 3 minutos y fan simplemente el conte enrere de cara a iniciar ese segundo cuarto bueno, esa estrategia en el marcador exacte sí, no pero es habitual César y Manfred estoy seguro que saben de qué estoy hablando una cosa que voy a decir en defensa m'han fet insistir pero ya no solo en defensa el rebot defensivo cero rebots ofensivos del torrent pérdues cero de cuatro en tir de tres vull dir, son muchas cosas lo que le está pasando al torrent por la buena defensa de la Unisple Básquer sí y eso suma que ya Unisple Básquer Gandia está atacando muy bien ese rebot ofensivo y ha capturado tres ya ha capturado tres o sea que todos son buenas noticias esperemos que todo continúe así y comienza ya el segundo cuarto comienza el segundo cuarto en posesión de Unisple Básquet no podía ser de una otra forma vamos a ver cómo estamos envolviendo esta segundo cuarto Alan, Alan que está ahí supongo que tendrá ganas de continuar muy bien muy bien muy bien están jugando muy bien Unisple Básquet ideas muy claras sin precipitación encontrando siempre al jugador que está sol y por ahora todo muy jerárquico por decirlo así y que continúe Sina Kevin que continúe Sina esta estela del partido para que se pueda importar la victoria así a Torrent de momento mana Torrent ahora mateixa y que continúe Sina porque sí tienen la charanga como ya hemos comentado en diversas ocasiones pero bueno si el partido continúe Sina igual la charanga incluso para de tocar Kevin t'agrairíem per favor que tant per a nosotros como para la gente que está veiéndonos en casa ya que no tenemos acceso al temps viu de joc que insistirés en los teus comentarios cada volta en quien es el temps vigente en el momento que conectes un momento César porque están ahora así en la música a tope y no no se muen Kevin encensará vale ahora sí ahora perfecto necesitemos Kevin que nos digas el tiempo que ahora mismo porta el partido no lo veíamos ahora mismo en las pantallas y necesitamos el tiempo que está duendo el partido o o comunica ahora mismo resten 9 minutos y 10 segundos perfecto pues si nos agradezco que cada vez nos dieras un poco el tiempo para situarnos un poco sí aniré perfecto aniré repasando no os preocupeu el nuestro compañero Kevin Marquina que está ahí a peu de pista así en esta novedad de torrent mireu mireu que el tir de abans no este ha sido una buena selección de tir han movido el torrent pero David Calero ha tirado solo si no a clavar ya está en 0 de 6 en tir de 3 con un equipo tan fuerte como el Unix para el básquet que no te da opción interiormente para hacer puntos sino claves de fuera es complicado que puedan ganar lo único que pienso que tenemos que tener cuidado con las faltas no porque hemos hecho muchas faltas ya 3 creo o no sí sí me parece que sí no Kevin cuántas faltas hemos hecho 3 ya 3 3 faltas en este cuarto portamos no en este cuarto perdón portamos dos faltas Unix para el básquet que han dit a portados faltas per cap per ara de Torrent Domini de Torrent d'ara mateixa y es que es el 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 que comentan el que comentàvem en el en l'inici del partit en la prèvia digam Torrent sí que troba el seu joc quan quan corre i quan troba aquestes penetracions ràpides a canasta perquè d'altra forma no 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 trobes punt des de luego des del llançament exterior no no li arriben ahí está 5 i no vol ninguna relaxación es evident que Alejandro Mesa es conscient de la importancia d'este partit i no vol que relaxe per cert ho dèiem abans vos ho recorde ara mateixa resten 8 minuts i 21 segons per a que acabe el segon quart i guanya Unix Pogás que Gandia 12-21 ací al pabelló del Vedat de Torrent no és el teu aniversari no, Kevin no és el meu aniversari no el meu aniversari encara queda una mica jun es en un besos no sé aquí lo cantarán pero de seguro que al gusto ha cumplit bueno pues desde así felicitem ara mateix aquí sigan su aniversari son les mites de la vesprada 43 minuts no, de ella que se ha unit el pabelló a aplaudir evidentemente no sé si será un ame o una dona el que complís ya van a bien pero bueno desde así felicidades seguime la rotación defensiva va Alejandro Més en separar la máquina el tractor Unix Pervásquez sacando a mí me parece muy bien sí, sí no, no eso es un activo que tiene el Unix Pervásquez y ahora y ahora el que sí que posa es a dos hombres digamos interiores forts alts como son Vera y Soler que también es un jugador muy alto aunque sea más un aler exterior tirador pero que puede jugar al poste perfectamente toda la su vida en Valencia Básquet ha sido un 1 pero un 1 de dos metros Javi Soler que por cierto Javi Soler César Banyul recorda-me tú mejor ha estado en el boro incluso desgraciadamente para él ella era un jugador sobre el que se tenían muchas esperanzas de ser un gran jugador porque manejaba muy el valor pero no va a cuallar una gran actuación y a Torrata le llega a Eva y bueno no va a ver de que es capaz no va a ver pero ahora Mateis intenta el no Básquet Torrent recupera el mejor que le va a pasar a Unif para Básquet Gandía porque Torrent insisteix en llançamientos exteriores 10 de 7 el de ahora pero es que no encara no encertar cap es que seguís agafat claro está de veridad que dejant dejant molt patent Novas que Torrent deixe escas deixe pobre percentatge del 22% en llançaments desde la llarga distancia la veridad porque a horas de ahora son 0 de 7 si la aplicación de la federación no falla aparecen 0 de 7 no sé si serán 0 de 7 0 de 8 contando que es tu último pero lo importante es que no han encertado de 10 per amunt a Gandía Básquet va guanyant Gandía Básquet ahora ¿cuánts minuts tenemos Kevin? Resten ahora 7 25 7 25 per arribar al descans y como deyes ahora son 9 de ventaja 14 a 23 guanya Units pel Básquet Gandía 9 de ventaja y ahí está atacando Gandía Básquet Units pel Básquet Kevin Así es juega Joan Arández como siempre el que organiza el cotarro Vamos a ver si de 3 ahí está y 9 triple Units pel Básquet Gandía Un 9 triple que se emporta l'Units pel Básquet y a 14 26 en el marcador en el electrónic ahora mateix encerta el Torrent también Y ahora de 10 amunt Ahora son 16 y 26 a mí se que han hasta postrera Sí, pero está manteniendo muy bien ese ventaja que ya tiene de 8 10 puntos y si Torrent continúa Fusca en el lanzamiento exterior desde luego que no encontrará ese camino Kevin y comentaba así es como veo yo no sé como lo de Javi Soler ha estado mirando las estadísticas que va a tener Valencia en la segunda etapa del VOR tan sols una mitad de 1 minuto 35 segons en lo cual no va a entrar en los plazos de los entrenadores 10 partidos de Lliga regular bueno ha tornado a la Lliga EVA que ya había estado en la su etapa de Valencia dos temporales supongo que será importante que vaya a crecer en poco a poco porque claro por lo que tenga expectativas en tú después lo has de demostrar Mira Sí, perdón que bueno ya has acabado la teua la teua aportación estaba me he fijado que como novedad Noo Basquet Torrent ha iniciat una presión a toda pista de cuando entra un ispe de fons y eso ha dificultado mucho a Joan Hernández pujar el valor de hecho casi piden 8 segundos en campo propio nosotros nosotros tenemos ha sido en la acción nosotros tenemos problemas cuando hacen cambia la defensa eso pasa a veces también con la defensa de zona y con Gíriano con Gíriano los problemas adaptándonos rápidamente van ahora el nuevo torrent que tiene la posición de valor Kevin así es y como veíamos con muchos problemas con muchas dificultades y de hecho a punto de robar el valor porque no creo que ha habido cambio no ha habido control de piloto por tanto deben de estar al Jimmy ¿no? quedan 4 segundos de posición estaba buscando el marcador de posición porque es que el tienen ahí a peu de pista no es que es imposible que es vega está a peu de pista darrere de la canasta no hay forma no hay forma muy bien muy buena defensa estamos viendo las carencias que tiene este nuevo torrent en verdad al final es nota el resultado de la clasificación no puede ser la tenía feita pero de vez pasa por cierto recordar a todos a los espectadores esa victoria a domicili de Nou Básquet Paterna 58-62 en la pista de la zona global Jairis que era el segundo contra el tercer y por tanto victoria de Nou Básquet Paterna que deja ahora en función de lo que faca Unispe Basque Gandía a Ero Jairis ya lo digo si guanía Unispe Basque Gandía el dejaría a dos partidos pues a ver si lo pueden hacer realidad en esta vesprada y dice ese margen ya ahí están las carencias ofensivas del Nou Torrent Nou Básquet Torrent ¿Qué es lo que ha pasado? Resten 5-08 pero ha pitado cuando paro una miqueta es porque ya te digo sona la bocina y es es imposible hablar imposible sentir vos ha pitado falta l'arbit y como decía resten 5-08 per arribar al descans ha intentado ha intentado ha de ser esta vez esta vez no Básquet Torrent ha apuntejado muy bien Marquetor el tir de lanzamiento de Joan Hernández y por tanto posición perdida lo único que me preocupa es que ofensivamente este segundo cuarto no hemos encontrado todavía un jugador que nos da soltura estamos bien defensa aunque ellos ahora mismo han hecho los mismos puntos en lo que portamos de cuarto que en todo el primer cuarto estamos ganando el parcial bueno estamos teniendo no sé un poco clavados en ataque no ve cada equipo solo por cierto compañeros bueno ahora comento porque hay una la ropa unispe de básquet y hay una contra apitad apitad peus l'árbit apitad peus l'árbit vale no decía compañeros que por cierto comenten desde así desde el club que el primer dilluns hablando de aniversarios es el aniversario de Joby Merencio precisamente hablábamos antes de él así que sería una buena manera de que complica años con una victoria evidentemente ahora mismo estamos contando todo lo que está pasando a Torrent a Telesafor y por streaming a Telesafor punt com de 10 per damunt del Gandía Básquet en esta vesprada frenética así al estadio o al pabelló de Elvedad de Torrent y ahora muy buena jugada de Marc Etor cuando resten 4 minutos para llegar al descanso canasta de Marc Etor y reduye la ventaja a 8 9 Básquet Torrent 18 a 26 Marc Etor es un poco el jugador un poco más referente de este nuevo Básquet Torrent Totalmente es el único jugador que se genera punts por si solo el resto bueno puede ser lo mejor también David Calero pero bueno en mayor medida Mensa es el jugador que tiene más capacidad ahí en el poste bajo es un jugador fort es un jugador que ha venido en ganas y le ha dado un plus a este equipo vamos a ver el parcial traguen traguen esa falta personal es que ahora es que ahora diferente el balón ha entrado al poste bajo Alejandro Vera a Isid ha dado la opción de que Requena penetrara y volver a comprimir la defensa y claro ya desequilibres la defensa provoques que la defensa es tanque claro efectivamente y entonces precisamente como decía esos tres lanzamientos lliures debido a esa falta personal porque estaba lanzando desde el 675 así que serán tres lliures para Alejandro vamos a ver si comienza bien anotando el primer vamos a ver si anota el segundo ahora mismo y R al segundo la charanga que lo dice vamos a ver el tercer si anota y ahí está y cap a dins el tercer 18-28 de 10 amunt Kevin Gandia Basket así es cuando resten apenas 3-0 de 8 exactamente para arribar al descans 10 amunt unís pel bàsquet Gandia 18-28 18-28 y de 9 de 9 esa esa buena defensa provocando como en esta ocasión un lanzamiento muy forzado de 9 básquet torrent ahora hemos de aproveitar estos jugadores es 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 un de digamos de las facetas que más ha de mejorar este único para básquet no es un equipo que acaba de contra atacas pot ser para decirte algo roído de o millorable porque hemos hablado también de esa rotación defensiva esa forma de apabullar los contrarios pero a mí me agradaría personalmente que el equipo crezca en el tema de las transiciones ofensivas y ahí está el triple mira arriba el primer triple de no basquet torrent exacte muy bonito verá haciendo de base man no deía que arriba dime Kevin no comentaba abans que había arribado ese primer triple de no basquet torrent prácticamente al fil del descans un poco para posar emoción al partit a igual ha tornado a intentar pero ha perdido yo el que el que estaba pensando per dins es ahora mateixa resten un minut y 43 segons para llegar al descans un disco basquet tiene el valor 11 de el 21 32 y si se aconseguirá a ir a a echar pas por vestuarios con una ventaja de uns 15 puntos sería una tranquilidad prou necesaria para afrontar el que resta más tranquilidad es una altra actitud veritat es com más tranquilidad y bueno tienes ese margen esa forma de esa actitud de ir en este segon tram del partit ahora mateixa tes morts son les 8 de la vesprada 56 minuts cuánto resta que ven para que acabe este segundo quart como decía resta un minuto y 43 segundos para llegar al descanso y guanye un ítima basque gandía 21 a 32 así al pabelló del Vedat a Torrent y como decía no se ha plenado del todo no se ha plenado del todo el pabelló pero la sensación que me da desde así la grada que tengo enfront es que esa charanga plenamor el cable el no tiene una charanga sería como como ves un poquito ya podemos hacer una valoración de lo que tenemos ahora es el ataque no tenemos contundencia hacemos elección de tiramos sin que alguien esté en el repote mal el ataque de momento es un poco flojo es un poco con lo que estamos jugando en contra en la ofensividad del equipo ahora mismo 21-32 arriba Gandia unidos pel básquet Gandia a básquet unidos pel básquet Gandia ahí está porten 9 pérdues Vicenç eso son moltes pérdues perdeu del torrent que en esa pérdua no estamos bien no estamos muy fins tampoco no ya que millora de esa zona defensiva también y ahora mana Gandia básquet Kevin presión del torrent y ahora supongo que que se colocarán en zona no no continúen individual segura ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ahora sí, estamos de nuevo con todos vosotros. Ha habido un pequeño problema técnico que hemos recuperado. Ya estamos de nuevo, Kevin. Recuperemos la conexión, 21-34. ¿Estamos viviendo un poco el partido, César? Contaos un poco qué hemos visto. Kevin, es una llástima, ¿no? Sí, perfectamente, Kevin. ¿Me sentís, compañeros? Sí. Ah, vale, vale. He tenido un chico de problema, pero ya está solventado. Es una llástima que el buen partido defensivo no venga acompañado de una mejor productividad ofensiva. Esas pérdidas de piloto... Se me queda un regusto amargo este segundo cuarto porque, todo y que el parcial es de más dos a favor del Unix pel básquet, bueno, no es determinante. Por tanto, una baixa de 11 puntos ahora. Entonces, el parcial es igual, 0-0. Es decir, de piloto Ancalá, no han ganado este segundo cuarto y ahora atacará el torrent para, y, por tanto, ganarlo. No sé si me queda un regusto de que en este segundo cuarto, lo que decía Manfred al principio, que la concentración no ha sido todo lo bueno que valdría. Queden 15 segundos para acabar. Hacemos un poquito de... Ahora haremos una valoración de lo que hemos visto. Quince segundos para llegar al descans. Y lo que decía César es que yo creo que lo que ha pasado así en este segundo cuarto es precisamente que Unice Basque Gandía creo que no ha sido capaz de leer el partido, como debería haberlo elegido. Y, por tanto, también se ha ofuscado en ciertas acciones ofensivas, sin mucho de, digamos, éxito. Y eso ha apropiado que el parcial sea igualado y no se haya aumentado esa ventaja, evidentemente. Y a punto de acabarse ya este segundo cuarto. Ahí está. Y no anota un nuevo torrent, un nuevo basque torrent, la cual cosa... Es queda así. 23-34, Kevin. Exactamente. S'acaba así el segundo cuarto. Arriba en el descans amb ese marcador parcial de 23 a 34. Por comentar, máximos anotadores hasta el momento de Unice Basque Gandía. Una y Zamora cinc puntos y después... Es que está muy repartido. Alejandro Terrades cuatro puntos. Liam Maguirre cuatro puntos. Dani Muñoz cuatro puntos. Anotación muy, muy, muy repartida. Tampoco es un marcador muy, muy largo. No hay mucha anotación por parte de cada equipo. Y veremos, veremos cómo... En vez de los 25 que queríamos, hemos hecho solo 15. Está ascendiendo a Manfred, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, exactamente. Bueno, hemos dominado el rebot. De toda la razón. De toda la razón. En pérduos estamos igualados prácticamente. 10 por 11. Bueno, se me queda lo que decía. Este segundo cuarto, parece que el Unice Basque también ha podido posar más tierra por medio. Y esos 11 puntos era un mes 20 perfectamente. Pero no ha sabido decir muy bien las alternativas de defensa que le ha plantejado el Torrent. Y todo se resolverá en la segunda mitad. Una segunda mitad que está a punto de comenzar. Como nota, perdón... Compañes. No, como nota así una positiva referente al rebot de Unice Basque ya aporta 6 rebots ofensivos. Pero claro, si no es traduís en canastes y en aumentar la ventaja... Bueno, no queremos ser optimistas porque la victoria del Paterna a mí me ha dado un plus, eh? Per tant... Sé que te ha alegrado. Sé que te ha alegrado. Te ha notado. Pensa que nos beneficiava y bueno, al final así no se ha demostrado. Paterna, Kevin, ahora mismo se coloca con 8 victorias. No, 7 victorias, 2 derrotas. Exacto, 7 victorias, 2 derrotas. Y se coloca según clasificat del campeonato, ¿no? Sí, sí, está según clasificat. Está según clasificat... Estaban patentes en el Jairis y ahora mateixes en el Segón en solitari. Y recordem... Exactamente. Y Jairis se queda con 6 victorias y 3 derrotas. Exacte. Y hay que decir que ese equipo que se han reforzado, por ejemplo, el UCAM Murcia, acaba de fitxar a José Antonio Marco y ya han hecho ese reforz. Ha fitxado a Juan Hansen y a José Antonio Marco. Dos ex-ACB. Ha posado toda la carga al asador para intentar colocarse ahí dalt y para intentar putzar de categoría como va a hacer el Cartagena, que va a hacer la misma estrategia en aquel momento, y que va a hacer posible el ascenso a la plata. Vamos a ver lo que pasa en la recta final del campeonato. Vamos a ver lo que pasa sobre todo en este partido, que estamos viviendo en directo a través de TeleSafor. Recuerden que nuestro compañero Kevin Marquina está allí a Torrent, contándonos lo que está pasando en el pabellón de Torrent. En los 9 y 4 minutos de la vesprada, recorden también que estamos a TeleSafor.com, desde cualquier lugar del mundo. Ahora mismo no sona ni charangas ni nada, Kevin. Bueno, yo... Sí, no, y yo no iba a decir, 9 y 4 de la vesprada o de la noche. 9 y 4 de la noche, ya están en fuerza. Exactamente, que ya nosotros recordemos que esta niña hay que cambiar la hora. Cuando siguen las 3 serán las 2, dormiremos una hora menos, pero sí que tendremos los días más largos, ya que tendrélo en cuenta, en este dissabte que estamos gaudiendo, dissabte 26 de marzo. Ahora mismo no es tan solo 6 minutos para que arranque el tercer cuarto del partido de este 9 Básquet Torrent units pel Básquet Gandía. En directo a TeleSafor. Por cierto. Compaños, no sé si en ese momento en que hemos perdido la señal, habéis comentado esa victoria también de repetir el Básquet Gíria 80-65 en pica en claret. Ya a final del partido y victoria 80-65. Bueno, estaba más o menos... No lo hemos comentado, pero hemos dicho que estaban en las mismas derrotas Jairi, Sukami y Gíria. Un Gíria que, bueno, tiene sus opciones, ¿eh? Exactamente. Víctor Rubio no ha dicho la última paraula. Encara que tenga un calendario complicado a ganar pistas complicadas. Bueno, está ahí, está ahí, está retroalimentándose, está cargando piles y, bueno, encara que tenga ganar a canches como la de paterna y la de UCAM, bueno, vamos a ver quién es la última paraula del equipo de Víctor Rubio. Vamos a ver si esclava en la pomada o definitivamente tira la toalla, encara que con Eguenta al gran Víctor yo creo que no... No creo que tira la toalla. No, y... Precisamente cuando en el partido de... Evidentemente, en el último partido de la primera volta que va a venir Gíria a jugar a Gandía, cuando hablamos con Víctor Rubio, decía... No hay que dar nunca... No hay que darnos nunca por muertos. Y yo soy uno de los primeros que no doé... mai per muerte a refirte el Vázquez Gíria porque pienso que tiene también un muy buen... Definitivamente el Gíria, el Murcia, el UCAM Murcia, el paterna, el Jairis y el Gandía de Básquet son los equipos que opten a esas places definitivamente. Y vamos a ver lo que pasa. La emoción está ahí. Y no están fallando. Los favoritos no están fallando. Nosotros tampoco. Y de hecho ahí lo demuestran la clasificación con esas 8 victorias de momento. Vamos a ver qué es lo que conseguimos hoy a Torrent. Encara falta la otra parte del partido. Los otros dos quarts. Vamos a intentar ver qué pasa. 23-34 marca el marcador así en Torrent y vamos a ver si la ventaja s'aumenta y podemos contar una victoria así en Torrent. Yo creo que Alejandro Mesa no debe estar content En Torrent, tot i que va guanyant 12 punts y en una cancha de fuera, ahora mismo el plus de concentración ha de ser mayor. Ha de trobar un 5 que realmente se fiquen más en el partido. Porque arribar en un marcador más apretado pueden pasar cosas que no nos agradaría. Porque, por lo que vamos a insistir, este partido es un partido en donde puedes perder la Lliga, nunca la ganarla. Porque es una obligación a efectos de clasificación de ganar contra un equipo que no tiene ninguna victoria. Por lo tanto, intentaremos llegar al cuarto periodo con la feina feta y un poco más en la línea del primer. 170 pérduos, continúan sòlids en defensa y en el rebot. Bueno, y tratando de que sus jugadores importantes, tanto David Calero como Marqueto, el mismo, no sé, el resto, ya en Carratalá, que no estiguen clavados. Y ahí está bien. Vegem imatges de la repetición de las mejores jugadas, como por ejemplo, ahí tenemos a Unai Zamora, que, como no, es un de los jugadores clavos en este Units pel Básquet, una de esas estrategias y esas jugadas de atac, que al final culmina puntuando el marcador. Bueno, Unai Sol es la feina que hace, de la intensidad y la capacidad rebotejadora que tiene, ya es mucho. Si después de una puerta ofensivamente, pues bienvenidos siguen, ¿no? Encara que el equipo es caracteriza por tener un nivel muy alto de productores ofensivos, es decir, de gente que hace puntos. Tenemos el caso de Joby, tenemos el caso de Alan, tenemos el caso de Requena, el mismo Juan Hernández, es decir, Vera. Es que es un nivel muy alto, que ahora mismo es el capital más importante que puede oferir este Units pel Básquet. Estamos viendo las imágenes. Sobretot, ahora hemos de encontrar algún que tenga inspiración ofensiva, ¿no? En los últimos partidos, pues, hemos visto un Juan Hernández Excel, el día de Murcia, hemos visto... No, el día de Murcia, justamente, no va estar existiendo producción ofensiva, pero sí dirigente de la equipa. Ahí va ser Alan un poco el catalizador haciendo puntos, ¿no? Pero bueno, en otros partidos sí que Joan ha sido el jugador importante. Bueno, un choc oral, que hemos de decir, hoy aún no ha aparecido el jugador inspirado ofensivamente. Confiamos en que aparezca nuestra segunda parte. Tan solo queda un minuto para que comence el partido. Kevin, la segunda parte. Así es, así es. Y únicamente dos detalles, dos apuntes rápidos. Hablamos de Unai Zamora. Cin puntos, cinc rebots, tres de ellos ofensivos. Para mí es que es el jugador más importante en la faceta rebotejador, aunque hay otros como Alejandro Vera, que son de más envergadura. Pero para mí él, incluso también, Herrades, que por cierto, lleva cero rebots. Son dos jugadores muy importantes en esa faceta. Y otro detalle. Sí, Joan Hernández, tan sols, porta tres puntos, pero eso sí, porta cuatro rebotes y cuatro asistencias, tres recuperaciones de valor, once de valoración. Es el más valorado de la equipa. Qué importante esto, Manfred. Muy bien, muy importante, sí. Sobretodo yo también. Unai Zamora muy importante en los rebotes. Está luchando, se tira sin pensarlo. Sí, está ahí siempre. Sí, está muy importante y tiene muchísimos rebotes. Bueno, y lo que dice Kevin de Joan Hernández, aunque tiene tres puntos, he repetido esta semana pasada que para mí yo Hernández va a ser clau en el partido de Murcia, no porque creo que se me van a siete puntos, el día del Gíria se me va a decir ofensivamente, pero para mí va a ser capaz de llegir muy bien el partido y es lo que suele hacer ahora. Es capaz de encontrar la mejor opción en cada ataque. Y eso, bueno, el equipo agradece porque tiene jugadores que pueden anotar, aunque hoy no vamos a estar solos en ese aspecto, en el segundo cuarto. Joan Gís muy bien el partido. Sí, tiene la seguridad, trae la pelota sin problemas, tiene la vista, perde apenas pelotas, entonces muy muy importante también, sí. Correcto. Kevin, ¿quién son el SIN que Anisitara? Mateis, al Terrain de Jock. Están precisamente Joan Hernández, Joby Merencio, Sergio Vidal, Alejandro Terrades y Alejandro Vera como referencia interior. Pues en estos SIN comienza este tercer quart. Arranca el Nou Basket Torrent. Kevin. Sí, y como dijimos, importantes esos primeros minutos para ver qué pasa, si Units per Básquet ya acaba de trencar el partido, o si por contra el Nou Basket Torrent aconseguir retallar distancias y es clava de pleno en ese partido. Sí. Bueno, de momento, lo intenta Gandía Básquet, Units per Básquet, ahí está. Si no creo mal, es Alejandro Vera, quien ha hecho los puntos. Sí, Alejandro Vera ha seguido el autor de esa primera canasta de este tercer quart. Y ahora la contra de Nou Basket Torrent. Yo creo que ahora en este tercer quart, tal vez, no sé, pero me parece a mí que el Nou Basket Torrent afluirá un poquito, ¿no? Pues no lo sé, son gente jove, son gente que está acostumada a mantener un ritme alto. El tema es que si ellos no anoten, por ejemplo, ahora están en 23 puntos, ¿vale? Sería extrapolando a todo el partido unos 46 puntos. 47 va a hacer contra el Paterna, va a perder de 26. Nosotros estaríamos un poco en Isalina, 72. Me costa mucho que el equipo del Torrent, si no son situaciones de estas, pueda tener puntos. Ahí estamos viendo esa errada defensiva, que bueno, menos mal, no ha aprofito... Es costa mucho hacer puntos, realmente. Es que yo creo que también en el primer partido había también una fase entre el tercer y el cuarto, donde se acercaron mucho. Creo que he recordado esto. Pues siempre hay que tener cuidado. El valor para el Nou Básquet Torrent, Kevin. ¿Se anima a la afición? Así es. La afición así anima sin parar, eso está claro. Creo que no les importa que en la jornada 8 no hayan aconseguit cap victoria y eso también es de la VAR. A la vista está esa mini charanga que tienen, que para ser mini, la verdad es que hacen solo hoy. Y en cuanto a este cuarto, resten 8 minutos 3 segundos. Y la ventaja es que no hayan aconseguit. La verdad es que dos pérduos y una errada en el tir de Torrent. Bueno, ellos tienen ahora mismo el su equipo más en tuya ofensiva, en Carretalá, Calero y Marc Héctor, como bastión en esa producción ofensiva, pero al fin y a la fin son esos máximos anotadores. Vamos a ver si en este cuarto ya decantamos la balanza totalmente. Pues vamos a comprobarlo y esperemos contarlo así en directo ahora mismo a Telesaforre. Contar la victoria del Units pel Basquet Gandía sería un placer estar así y poder decir que somos y continuemos estando en la primera posición de la taula clasificatoria. De cuatro opciones que ha tenido ofensivas, tres han sido pérduos y una errada. Buena jugada ahí. Pero no... Quina errada, eh? Quina errada ahora de Alejandro Vera. Eso es falta de concentración. Ya le he pasado en la primera meitat. Una también solo a los baños. De tres y no. Sí, falta un poco tensión. Ese tipo… Ese tipo de Rades… Y se penaliza en tres triples. No, Deja, que ese tipo de Rades son imperdonables. Pero eso es una falta de concentración porque… No sé, es tan sencillo de clavar que de vegades te confíes. De mago. No hay más. Yo confío. De Joan Carratalá. El peligro siempre… El peligro siempre es un equipo que es un poco más flojo, ¿no? Entonces, el peligro hay que se baje la tensión, hay un poco de superbia y a veces… Ojo, porque Manfred ya nos va a pasar el día del Villarreal, ¿eh? Un partido que era cómodo, que el Villarreal, un equipo más dotado tácticamente y mejor disposado a la pista que el Torrent, va a ser capaz de aproparse en el marcador y gracias a un triple recorde de Joan Estratosféric, que va a donar la tranquilidad. Pero en este momento del partido, César, yo no sé si coincides en mí, ya que tancaría el partido y ya que… Y yo confié en que poseemos una marcha, sobre todo en insistir ofensivamente. Y serán dos tiros para Alejandro Terrades. Vamos a comprobar esos tiros para Alejandro Terrades, el ala pivote. Sí, digues que… No, deia, companys, que el que estoy tirando en falta, precisamente, es el que va a llençar ahora estos dos tiros, que es Alejandro Terrades. Es muy importante también, cuando él está bien, la verdad es que el equipo carbura muchísimo. Y hoy no está especialmente… ya no encertado, sino… No está fijado en el partido. No está fijado en el partido, para así decirlo. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos. De momento falla y la segunda la clava a dins. 26'39 a l'electrónic de esta novedad de Torrent. Continuemos en directe a Telesafor, les 9 y 17 minutos de la nit. Contándonos el que está pasando en esta jornada 9, que, recorden, ha guanyat el Paterna, el Jairis, también ha guanyat el Gíria, en este caso el Piquín Claret, y intentaremos contar la victoria del Units por el Básquet Gandía. Una otra buena defensa, ahí continuamos bien, el Torrent no tiene jugadores que se creen punts per si solos, les costa mucho, pero el pero está ahí, el pero es que son 13 punts que en un partido contra los de los otros parecería una buena renda, pero contra el el Torrent, que es muy inferior, pues me sembra poca renda. Sí, sí, prou inferior, ya que diré, es nota la cualidad de los jugadores y las jugadas. Y ahí… Y un Terrades que le costa, le costa. No te la vesprada, no te la vesprada. Qué buena. Ostras. Y ahí está. Espectacular la canasta que acaba de clavar Javi Merencio. Espectacular. Espectacular. O sea, vista así desde la pista… S'ha vista en televisión también, Kevin. Tan astón, eh. Sí, ha fet una finta de pase… Ha sigut una medalla. Sí, sí, ha fet una finta de pase per darrer la esquena y ha fet una cistea pasada. Ahí la tení. La repetición. Finta de pase per la esquena. De eix… De eixes… Son de eixes que tan… Magistral. Magistral. Son de eixes que tan se han enseñado en la cantera de unicio de basquelandía. Yo recordé a un jugador que tuve con eixeras tanbe César, como es Javi Alvarado, que lo va a extindre de entrenador. Y recuerda que justamente en esa jugada, esa fina de pase, incidía mucho en ella. Me hubiera dejado en seguida ese flashback con Javier Barado. Dos jugones. Le ve de casta la sangre, le ve de... en la gente. Ahora mismo son las 9 y 20 minutos de la noche. Vamos a ver en este tiempo. Ahora sí, agafen ya más concentración. Y ya se clavan definitivamente Manfred en el partido. Se meten de una vez por todas. Intentan romperlo ya definitivamente. Un partido sí te puedes ganar con una diferencia de 50 puntos normalmente. Qué optimista eres, ¿eh? Bueno, Kevin, son 6 minutos lo que queda, más o menos, de este cuarto. Correcte, lo has clavado, César. 6 minutos, 2 segundos. La chulla. Ay, 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 ay. Ay. Por cierto, ¿eh? Así, aparte de Charanga, tienen cánticos también, como la Peña Ligotet. Cuántas tiren de menys, ¿no?, en un partido como el de hoy, que sería también una aportación importante. Pero el tendremos seguro la próxima semana. Fronta Paterna, mejor dicho. Ahora mismo 25-41. No, estamos en el punto... El que más me está... El que más me está agradando en este cuarto es Hobby. Y no por la canasta que haya clavado, sino porque de nuevo es el más intenso defensivamente. Y aparte, si te aporta también un ataque... Lo que quería decir que, Kevin, es que estamos en el punto, o me da la sensación de posible ruptura del partido. Un más 15, un Torrent que continúa sin poder anotar. Por tanto, podríamos decir que a poco estigamos posados en estos dos próximos actos o tres, ya podemos asolir una renda de 20 puntos. Exacte, exacte. Y aparte, es que Torrent tampoco es que da la sensación de... De mucho peligro, ¿eh? No... No... Tampoco encadena varias acciones positivas o parciales. No, no. O parciales. Nos ha clavado ese parcial de 0-5, pero nada más. No, 24, seguro. 24. Ahora, posición para el nuevo Basket Torrent. Y bueno, la verdad es que es Serler el que dice nuestro compañero, Kevin. No da una sensación de perir, ¿no?, este equipo. Sí, pero como entrenador te asegura que... Y ahí está. Si estás pensando en el sac, no puedes decir Blas. Ahí... Antideportiva. Mira, justo eso, justo eso es la falta de concentración. ¿Qué es lo que ha pasado, Kevin? Conta'ns. No, precisamente lo que comentaba, ¿no? Canasta de Marqueto, que la mitad tiene una muy buena maneta. A mitja distancia, a 4 o 5 metros. Sí, sí, ya la segunda, abans en la primera parte ha clavado una pared en la otra canasta. Y el que decía, ¿no?, falta de concentración. La puja Joan, se encanta una mica, le roban la pilota por detrás. Falta y antideportiva. Y eso puede hacer, evidentemente, que el nuevo Basket Torrent es vuelve a clavar en el partido. Y si conseguís aprovechar esta jugada de antideportiva. Podría... Una vez más, ha cumplido el gafo del comentarista, que dius una cosa y pasa absolutamente la contraria, ¿eh? Volíamos trencar el partido y lo que hemos conseguido es una canasta de Marqueto y una antideportiva más mal, que se han fallado los dos tirs lliures. En ese aspecto, le damos las gracias a Marca Alverolo, que no ha estado fin. ¿Cuánto resta para acabar este tercer cuarto, Kevin? Entra la Requena... Resten 4'45, exactament. Y ahora entra Canasta, Perà, el nuevo Basket Torrent. Y retalla distancias. 4'0. Es clavar casi que sin el partido, ¿eh? El que dèiem, ¿eh? Es el que dèiem. Justamente cuando pensaban que podríamos incluso irse a 20 puntos, ahora a 11. 30-41. Y de nuevo a apretar, ¿eh? A apretar, ¿eh? Porque si no... Está creciendo, Kevin, ¿eh? Está creciendo. La actitud del... Sí, pero mira, ahora técnica. Ahora técnica por las protestas. Y eso también bebe a Unispebosque Gandía para... Para sumar un punter, si nota Joan Hernández, este tipo llure. Meces, dos, tres lliures, de vera. Siempre debe sumar. Y Messi es una técnica. Correcte. Ahora si tornemos a los 14 puntos. Vamos a intentar el Manfred, vamos a ver cómo... Nos han tornado, digame... Cómo remontamos un poquito, entre comillas, ¿no? Sí, porque es un poco... Para tumbar los pies. Estamos haciendo un poco a la montaña rusa. Pujemos, baixemos... Sí, cuando creyemos, creyemos que ya lo tenemos... Sí, todo el rato están en esa franja de 10 puntos, 11, 12... Pero no acaben de rematar. Anota Joan Hernández. Es el momento era Alejandro Vera. Que lanzará el tir. Es que tampoco aumenta la distancia. No estamos a 12 puntos como... Claro. Antes, ¿no? Al principio del... De la mitad. Falso silencio a este pabello de Torrent. De favor, el que pasa. Si anota o no. Alejandro Vera. Parece que sí. Anota. Y aumenta la diferencia, poco a poco. Una, entrepera a Alejandro Vera. La goma, ¿no? Que diuen los ciclistas. Están haciendo todo el rato... No sé si conoces en tu país la goma. Los ciclistas. Que se escapen y... Eso lo hacemos. La goma. 30-44. Ahí está la ventaja de él. Units pel bàsquet Gandía en este partit de la jornada nou del campeonat en la segona fase de la Lliga EVA. Que estamos viviendo en directo así a la televisión de Gandía y Comarca. Telesafor. Recuerden, per streaming, Telesafor.com. Nos consta que hay mucha gente de Torrent que está conectada a Telesafor.com porque es el único medio de comunicación que está retransmitiendo este partido. La cosa que hace ahí está... Tercera cistella de 6 metros prácticamente de Marquetor. Y el Torrent que continúa con su presión. Y ahí está. Per fin. Per fin. El que dicen, ¿no? Alejandro Requena que tiene que entrar en el partido también vía puntos. Tens mort, Kevin. Así es. Tens mort. Resten 3-51. Y como decía, compañeros. Per fin, Alejandro Requena. Un otro que también tiene que tirar del carro. Pienso que es muy importante que estigua enchufada porque, sinceramente, junto a Javi y Merencio son los dos mejores lanzadores que tiene Unitspeh Basket-Gandía desde la larga distancia. Y ahora lo ha demostrado también ese primer triple en el seu casiller. Ya estamos en las 15 puntos. Ya estamos. 32-47. Acabamos de rectificar el marcador. Ahí está actualizado ese marcador oficial que da la ventaja de 15 para Unitspeh Basket-Gandía. A tres minutos para que acabe este tercer cuarto. Sí, correcto. Que estén viviendo así en directo a la televisión de Gandía y comarca. Kevin, diga. No, tres minutos o cuatro. Tres 51. Tres 51. Tres 51. Tres... Correcte. Tres 51. Deía yo que... Ha tenido suerte Unitspeh Basket, del Cypher porque después de esa antiesportiva... inmediatamente después ellos han comáz'a esa técnica. Aleshores, digan que sa todo equilibrado de nuevo. Y tenemos esa ventaja de 15 puntos como hace 1 minutos. Demabore, si son capaces de mantenerlo e incluso de ampliar, Manfred. Yo espero que lo amplíen, deberían ampliarlo porque somos muy superiores y es todo, como dijimos antes, falta de concentración, hacemos fallos, no estamos contundentes hacia la canasta, deberíamos que aumentar. Estamos en el punto, en el punto clave para rematar ya el partido e irnos ya de una vez por todas. Yo no creo que haya peligro por parte de Torrent, pero tendríamos que aumentar. Demabore, si es posible, de momento… ¿Está jugando Torrent? Kevin. Sí, está jugando Torrent y ahora muy listo ahí, Marqueto… Bueno, muy listo no, muy… Es el único. Es el único que está aguantando el equipo, ¿no? Ambos se pudo, tres teams exteriores… Sí, es el único, es la peça fonamental de este equipo. Ahora mismo estamos viendo cómo maneja ahí un poco todas las jugadas y falla… Bueno, pero prepara, agafa el comentarista, ¿eh? Habrá muy bien y lo agafamos, eso está bien. Millor, Millor. Añamos a ver. Gran jugador, en flexión NBA. No falla, no falla. No falla ese gafe. Millor llençador del món de Tijules. Sí, sí, continúa, continúa. No, no ha funcionat. Ens ha pillat el gafe. No ha funcionat, no ha funcionat. A ver, cuando es conscient, no va. Ha entrat esa canasta y… Continúa Torrent, alternatives, ahora dos, tres. De nou… Sí, de nou balas, una, dos, tres. Este es un Montir. Ahora sí. Pero Montir, porque el valor había entrat y el gran Unai Zamora clava esos dos punts que pushen al Electronic. Bueno, eh… Podem dir que lo de Unai… O sea, ni ya es yo ni ya res ahí, eh. Unai está como siempre. Veig una miqueta más de… Unai no ha perdut ni, vamos, ni… Veia que veig una miqueta más de concentración ahora tal vegada, ¿no? Espere. Es veig más enxufados. Es veig un poquets más enxufados, ¿no?, en este tercer quart. El que le restará ya pocos minutos, Kevin. No, y ahora ya… Queden dos veinticin, exactamente, y ahora ya máxima ventaja, eh. Dieu huit dal, 33-51. Y probablemente estigamos a punto de vivir la ruptura total de este partido. Porque si ahora no, ya serían vint o incluso vint tipos de ventaja. Ha d'entrar, dale. Així que veremos qué pasa. Anem a ver si es posible y si… Units pel bàsquet Gandía, mejor dit, pot ampliar la ventaja i anar-se'n… Ahora mateixa tenim l'occió d'anar a les vint pucs que volíem, no, Manfred, con los dos tiros libres. Ahora… Ahora sí. Sí. Nos han hecho bastante bien con la zona, ¿no? Hemos reaccionado bien, hemos jugado tranquilos… Tranquilos, ¿no? El mes está tranquilo, ¿no? Bueno, Millor, sí. Nos han adaptado. Vamos a ver si Alejandro Requena, el escolta del Units pel bàsquet, es capaz de… hacer la cistella… y nos pueda ampliar más el marge. Pero es el que deia Manfred. Bueno, el que porta, diguem Manfred, durante un buen aporto del partit, es nota que son superiors y solo esas faltas de concentración son los que está haciendo prácticamente que el partit ya no estiga en más de 20 puntos de ventaja, porque realmente no han tenido una sensación de… de pasar, porque es que, salvo Marquet o Tor, la resta es que no… no está siendo decisivo en ningún momento. Bueno, i deixen posarme la punya de la Safor, ahora mismo en pista tres jugos de Gandía, Fecha Gandía, a la base del Gandía, un de Oliva, y bueno, y el de Torrent, que se le infiltra, que jodi. Important detalle, ya que diré, porque, bueno, están así, han jugado, son de casa y es muy importante, ¿no?, que defensen la samarreta del Units pel bàsquet, es un orgull de la terreta. Mira, para ellos, jugar con Dani Muñoz, Sergi Bordes, Unai Zamora… La veritat es que ellos senten molt la samarreta del Units pel bàsquet. Tres del triple, ¿no?, del Torrent. Kevin. Si no recordé mal, si no recordé mal, es el segon triple en tot el partit de Nou Basquet Torrent. Sí, es el segon. Segon triple. Y ahí estaba intentando igual. Pero muy bien, está muy bien Units pel bàsquet, está muy bien. O falla, que digo yo. Catalizando el ataque, ¿eh? Me agrada que entre Alejandro Requena. Tercer. Tercer. Y Torna. Torna, Ferri, tercer triple, ¿eh? No, Basquet Torrent. 39, 54. Era más abónico, para ser veritat. Hay que defender también los triples. Neymar Borel, ¿qué pasa? Y Neymar Borel, a contra del Units pel bàsquet. Y ahí está. No ha fallat. Dos d'alt. 39, 56 ahora mateix. Parece que la zona, la zona no nos da mucho problema. Entonces, bien. No, no. Vamos a ver el contraatac del Torrent. Insistís en la hora de tres, ¿eh? Se ha funcionat y van a repetir, pero no siempre entra la piloteta. Neymar Borel, el atac, ahora de una Izamora. Ahí estaba Liam Magirk. Pero ahora está haciendo muy bien Units pel bàsquet. Atacan la zona, penetran y provocan que estanquen. Exacto. Pero después doblar el balón. Es el que hay que hacer. No pasar por la zona exterior, porque ahí no conseguís ser una ventaja, evidentemente. Y también buscar un poco los tiros de media distancia, que son también muy importantes. Sí. Ahí está el primer que ha fallat, Liam. Neymar Borel sí, torna… intenta clavar. Por cierto. Restará un ataque. Y será… El a mí de Manfe que agafa rebots. Sí. Otra vez. Muy importante. Neymar Borel com Units pel bàsquet. Intenta, ahora va. Y si entra de tres, ¿puedo comprobar, no, Kevin? No lo han visto, pero semblaba de tres, ¿no? De Liam. Sí, sí. Efectivamente. Y así acaba el cuarto, ¿eh? Un día que… Un día que… De vint… Que demanaven. De vint. Treinta o cincuanta nou marca el Electrónic. Así en este tercer cuarto, ya comenzará el último cuarto en muchas opciones para poder Endursnos la victoria y… A mí este… Una forma tranquila. Neymar Borel no va a intentar o… Yo… Yo no tengo la sensación que Torrent es capaz de reaccionar porque no tienen los jugadores que… Que… Que podrían contestar a esta presión que hacemos. Es muy difícil… Con este colchón de veinte puntos… Sí. Tendrían que clavar mol de tres. Budir a dos a dos… Es complicado. Es muy complicado. Es difícil, así que… Importante… Importante será que estamos tranquilos en el ataque, que seguimos… Eh… Tranquilos. Cogemos los… Eh… Seleccionamos los… Los tiros bien. Y… Yo no veo mucho problema. Neymar Borel, si es posible contarle una victoria del Unitspel Basket… Que… Colocaría el equipo de Alejandro Mesa… El líder de nuevo en la clasificación… De esta segunda fase de la Liga EVA… La segunda fase de la Ascens… Para clavarse… Para optar por una plaza en la Final Four… Neymar Borel, si son capaces de aconseguirlo… Hoy al menos… La victoria de Torrent… Y… El primer cap de semana… Neymar Borel, qué pasa… Amel Paterna… Que visita la capital de la Asafor… ¿Ha habido algún cambio, Kevin? Es mantel el equipo, no? Y mantel el equipo, eh… No, precisamente comentaba eso… Mantel el equipo, Alejandro Mesa… Para… Para este último cuarto… Es matejo… Sergi Bordes… Alejandro Requena… Dani Muñoz… Unai Zahora… Y Liam… La Asafor es Liam… Está muy bien tirado, eh… César… La verdad es que… Si no nos da en cuenta… Es un detalle muy… Muy… Precís… Son de la Terreta… Pero ahí está Liam… Podría ser la Asafor total si estigués Joan Hernández… Vos dir… Tenían 5 jugadores… Que son… Son de la Asafor… Serían 5 ya… De la Comarca… Pero de momento… Ahí tenemos la noticia… Y es que estamos guayando de 20… No lo vamos a cridar muy fuerte… Porque… Igual es gafa… Pero… De momento tenemos esa victoria… Ese colchón… Que… Intenta hacer reducir el nuevo basquet torrent… Vamos a ver lo que pasa… Pasos de Caratalá… Comencemos bien… Ahora mismo son las 9 y 37 minutos… No de Calero, perdón… De la Vesprada… Recuerden que estén también… En TeleSafor.com… En cualidad ACDE… Y hay… Llanza de 3-triple… Y agua bien, ¿no? Alejandro Requena podría ser el jugador… Está… Yo creo que ahora sí… Manfred se ha roto el partido, ¿no? Sí… Está on fire ya, eh… Requena… Es el momento ya de… Disfrutar, ¿no? De lo que queda de este… Último cuarto… Yo creo que ha de peligro, sí… Correcto… Vamos a ver si reacciona Torrent… Kevin… Bueno… Yo… Yo lo que le voy a decir… Tú no le ves la cara, pero… Está relaxat, eh… La cara… Ya… De tranquil, de tranquilidad… Sí, sí… No, ahora… 23 d'alt… Y como decía, eh… Requena ya está on fire… El Liam también está haciendo un muy buen partido… La verdad… Está haciendo un muy buen partido… Unai… Una vez más… Es decir… Hay muchos jugadores enxufados… Y precisamente los que están en el campo… Que es el más importante… Son los que están enxufados… O sea… Que mejor es imposible… Que Alan también es de Gandía… Que tenemos un otro más por ahí… Muy buena falta de Sergi Bordes en defensa… Le ha traído la falta en atac… A Iván Carratalá… Ahí se ha colocado muy bien… Ha perdido ahí el valor… Pero… Ellos han asegurado el que ha fortado la falta… Vamos… Ahora… El que pasa ahora… Ahí está… Están reclamando… Los jugadores de No Basket Torrent… Están reclamando… Porque no entienden cómo han pitado… Pues… En la tele… Y por ser que han pitado la técnica, evidentemente… Vamos ahora… Sí… Alejandro Requena… Convertís… El… Favos… Pumps… Bueno… Tuvimos suerte aquí… Pero otra vez… Una situación… Donde hay que… Eso hay que tener cuidado… Exacto… No hacer esos pases… Ahora hemos tenido suerte… Pero… Sí… Bueno… Dirk Requena ya es el máximo anotador del… Del… Del equipo… Del Unisple Basket… A 11 puntos… Y ahora anota… Empatará a Mark Héctor… Como máximo anotador… Ahí está… Empata… 12 puntos… Para todos dos… Trobemos un jugador… Un poco… Que puede ser ya la referencia definitiva… En atac… ¿Cuánto resta para la final del partit Kevin? Resten ahora mismo… 8-40… Ya… Va quedando menos… Y mantiene ya… Ventaja… Per damunt de… De 20 puntos… En este caso… De 22… 41 a 63… Marca el electrónic… Y ahora de 3… Y ahora de 3… Y lo intenta… Pero no… No es lo de Liam… Venía de hacer un triple… Estaba sol… Pero bueno… El contraatac de Torrent… Y bueno… Ellos pueden vivir de eso… Es la única manera… Sí… Pero es difícil… Lo que tú comentabas… De 2… Es muy complicado… Remontar… No… 20 puntos… En lo que queda… Es complicado… Es complicado… Es complicado… Pero la afición… Continúa animando… Ahí al pabellón… Novedad… Kevin… De una manera… Incansable… ¿No? Sí… Sí… Continúan animando… Y a más… Protestan también mucho… Protestan estas últimas acciones… De… Los árbitros… Sobre todo… Echa falta… Que ha traído… Sergi Bordes… L'Ambros está mal… Y ahora mismo… La verdad… Que las protestas son… Prou notables… Així… Així tot… Quan… Quan… L'equip perde 20 punts… Imaginemos… Si está igualat… Si está igualat… L'assunt… Estem insistint… En el tir… En este caso… No es un buen tir d'una… Perquè la pilota no ha entrat… No s'ha mogut… Com tocava… Ells insistixen… En eixa dos o tres… Son a refugio… Ahí… Esperant un poco… A que nosotros… Feiem de fora… I hem d'evitar… Tills ràpids… Sense… Fer que la defensa… Es comprimisga… Interiorment… Ahora mantéis… Com está la banqueta… De… 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 Están… Sí… Están picándose… Están calentándose el partido… La afición está también… Eh… Enfagada… Y yo sinceramente no lo entén… 20 puntos bajos… Parece que el partido está ya… Pró ben carrilat… Pero bueno… Es una afición… Exigente… Que brega mucho… La verdad… Sí… Son las 9 y 42 minutos… De la noche… Pero no… La banqueta… Excepcionalmente… Eh… Se nos ha hecho tarde… Estos 15 minutos… Parece que no… Pero sí que se nota… David Calero… Que no acepta las excusas de Liam… Bueno… Entrará jovi… Fa bien más encentarlo… Porque lo proper… Haber ha sido una… Una técnica… Tiene… Sembla que tiene un trau al cap… Porque… Sí… Porque estábamos mirando… Ahora mismo… El… El… El fijo de la equipo… Y no sé si… Realmente lo han cambiado por eso… O porque… Y de hecho… Se me va… Se me va a vestuarios… Se me va a vestuarios… Tengo casi la visión yo… Se me va a vestuarios… Liam… Sí… Seguramente… Ahora mismo… Se me va a vestuarios… Posesión de balo para el Nou Basket Torrent… Pero… Ha seguido… El Unisple Basket… Aquí… Ha agafado el rebote… Y tiene la posesión… El contraatac… Ahora mismo… Pero… A mí… Lo que significa un equipo con Torrent… Es que en cada momento… Baixen los brazos… Eso es una falta… Pero bueno… Ahora sí… Ahora sí… De tres… Kevin… Me alegra mucho… Trobar que Alan… Que Alan… Efectivamente… De tres… Alan… El que… El que falta… Sí, Kevin… Sí… En el carácter que él tiene… Le habrá perdido mucho… Pero bueno… En este equipo… Lo bueno que tiene… Es que siempre llega un momento… Que… Y tú has de saber… Aproveitarlos… Vamos a ver si… Le daremos mala sorte a Marc Alverola… Que no es el caso… Porque sí… Ha notado… 44-66… Una nueva oportunidad… Vamos a ver si… Vamos a ver si… Que es el que pasa… Y también… La fica a dins… 45-65… 66, perdón… A este electrónico del Vedad de Torrent… Que el que… Dime… Per cert… Abans que… Que o digueu… Resten… 7-11… Vale, vale… Eso es lo que hubo de… Espera que finalitze aquest encontre… Espera que finalitze aquest encontre… Sí, sí… Ja sabia que… Esperava la pregunta en qualsevol moment… Ah… I la veritat és que se veixen en zona… Se veixen zona… Novo este Torrent… Alan te ganes, eh… Kevin… Pareix que… Que te ganes de… Mira… Y ahí están les ganes… Están… Traduint en… Isos… Isos en certs… En la… Alan ella… Y ahora están en… 48-66… Demabore si Gandía es capaz de… De no… Complicarse la vida, no? En esta recta final… Esperamos que no, esperamos que no… Sí, porque vemos que los nervios pueden pasar factura… Sí, sí… Manfred… Desgraciadamente… Bueno… Que ahora mismo… Esos 18 puntos… Y el test que queda… No creo que en la remontada estelar del Torrent… La veritat… Pero bueno… No… Sería muy difícil que el Torrent ahora… Es clavara en el partido… Seis minuts… Seis minuts… Queda més o menys… Per tant… Anem a pensar que no… Complicat… 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 Perquè davant tenim… També… Hi ha que dir que tenim un gran Gandía… Que… Imagina que traurà les seues… Les seues… Les seues… Armes… Per a… Que no… Passe res… I que puguen… Endur-se el partit… Que ara mateix estan guanyant… 50-66… 17 punts… Per damunt… De… Torrent… Ara mateix Gandía… Ha hagut un parcial de 5 a 0… El que pensem que no puguen remuntar… No vol dir que… Que l'UNIT pel bàsquet… Deu donar com a fet… Perquè clar… Massa partit gent vist en esta vida… Pràcticament fets… De 20 en l'últim quart… I que s'han perdut… I ara… Intenta notar Gandía… Falla… Ara… El que està passant… És que… Està abusant d'UNIT pel bàsquet… De llançament d'exterior… És que ells deixen tirar, la veritat… Muy bé… I ahí sí… Ahí sí… Alejandro Terrades… I dit este comentari… I dit este comentari… I tiren de dos… I ha fet… Ara… Ara s'ha jugat bé… Ha sigut el gafe del comentarista també… Veiem a veure… El atac de Torrent… Que anota… Això que antigament… Haber sigut pasos… Des de la implantació del paso cero… Pues ja podem tornar a disfrutar… De lo que són… Es reversos en finalització… I ara sí… Possesió per a… Units pel bàsquet… I una vegada més sona… Ahí Alan s'equivoca… Perquè… Perquè va contra Unai… Que este la posició guanyada… I… I beneficia la defensa… Quant resta per al final Kevin? Queden 5-7 llei… Permitiu-me que diga… Que crec que ara mateixa… Està llegint bé el partit… Units pel bàsquet de Gandia… Precisament per això… Alejandro… Bueno… Que en algun moment… Tampoc és… Una gran cosa… De pivots… Vull dir… En teoría… Molt equilibrada… Un 5-1… Un 5-4… Como sería Terrades… Para esta categoría… Marc Héctor… Presuposta nota… Anem a… Per el segon tir… Solo anotar sempre… I… Falla… 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 Y ya lo has agafat… Segur César… Y ahora sí… Valor… Pero vale… Grandia bàsquet… Kevin… Bueno… Así está el desequilibrio… Bien… Sí, así es… Seguís esa zona… Pero ahora sí que se ha mogut muy bien Valor… Y… Entra… Y ya son… 53-70… El marcador que… Campeja a este… Estadi… A este pabelló del Vedad de Torrent… On se está jugando la jornada nou de este campeonat… Ataca nou bàsquet, Torrent… Quedarán 4 segons… 4-34 per a… Y 4 segons de posición… Eh… En l'últim partit de Torrent… Habías dit que… El… Torrent… César… 47 punts… Exacte… 47 punts… 73-47 contra paterna… 73 paterna… 47… Fora de casa… En ese partit… Bueno… Un 4 de 21 en triples… Yo creo que ahora están… No estarán… Están en un 4 de 16… Bueno… Están en un millón en ese aspecte… Pero… Pero les va costar mucho hacer punts… Esto hay que hacer más o menudo… Y ahí, por ejemplo… Javi Soler que entra… Sí… Dos tanques… Exacto… Y para allá… Desequilibres la defensa… Y un tir… En franquía… Para… Para Alejandro Vera… Ahora mismo… Las 9 de la noche… Y… Lo que veo así… Es… Tranquilidad… Tranquilidad… Que el partido está… No vamos a tirar… No vamos a tirar… No vamos a decir… Muy… Bueno… Que era también… Está… Está tocando el cap… Eso sí… Pero no sé si… No hay que tener… No hay que tener… No hay que tener… Que el partido está… Rescen 3'42… Y está viviendo un guío similar… A lo del Villarreal… No sé si lo veo así… Pero… Pero esta deriva… No es muy buena… Pues al estar resoplando… Juan Hernández ya ha entrado no más que nada para darle la estabilidad al equipo en los minutos finales. Yo tiro en falta a dos jugadores, uno es Juan Hernández con Díos y el otro es Alejandro Requena. Ahora Mateis intenta de triple y no, falla. Y ahora técnica, ¿eh? Ahora técnica a Joby per flopping. Nema Bore con… se desenvolupa esta situación ahora Mateis. Joby Merencio, la escolta del Unitspel Basket, ahí el tenemos. Está protestando, está recriminando al árbitro. Esa técnica y Nema Bore… Carlos García tirará el Ciriure. Esto hacemos demasiado, siempre lamentando con los árbitros y siempre discutiendo. Basket… Bueno, pues se complica la historia, ¿eh? Se complica, se complica. Witzero a favor en el pasial. Sí, creo que ya está patín Manfred, ¿eh? Sí, sí, Manfred está… Te va patín todo, yo creo, ¿no? Está sufriendo, ¿no, Manfred? Sí que se puede, canta la afición del torrente, Kevin. No, la pilota espera un Unitspel Basket. Así es, así es. Sí se puede, sí se puede. Y es que, por tiempo… o sea, por tiempo y por distancia es posible. Bueno, han pasado individual, ¿eh? Es posible que retallen. He visto cosas… he visto… he visto cosas pitores, ¿eh? Bueno, vamos a pensar que ahora Unitspel Basket hará lo propio. Bueno, esperemos. Un mal tir ahora, la verdad, es que no es la mejor opción. Ahí está esa rada del tir de tres y ahora… no se han entes, no se han entes. Ahí es una de las cosas que yo creo que Javi Soler no… ese jugar no la puede fallar. Debe aquí hacer la canasta contundente con falta. Sí, es uno de los problemas que tiene Javi Soler a la hora de ir hacia arriba, ¿no? De la consistencia física. Sí. Una acción clara de un… no de un contra un, de un contra cero prácticamente. ¡Amen! A ver si Alejandro Terrades llanza y anota… este tir libre… ¡Dins! 58-71… Torna a llansar… Es nervios a flor de pell… Y anota… ¿no? No anota, no anota. No anota… El rebot per a Torrent… Están enxufadísims porque… Es veuen más a prop en el marcador y… Y no… Bueno… No se acompaña la sort, menos mal. Nos queda el consol de que a ellos les costa mucho, aunque están ahí a 13 puntos, hacer puntos. Vamos a ver si el Units pel Básquet conseguís esta victoria, que está costándonos una mica. Pervaló… Recupera… Joby, Merencio… Y… No anoten. Les… Yo pensé que era o falta de… Crec que es… Calero o… O foro de… De Sergi Vidal. Sí, porque ahí… O foro de Vidal. Calero no, era Joan Carratala. A corregir… O es falta o es foro de Sergi, eh. Vale, vale, o para el Nau Basquet-Torrent. Aquí comencé la jugada. Anam a ver… Que me encantamos… Tens, por favor, dobles. Dos… Dos catorce, dobles y la verdad es que… Un alibi, eh. Un alibi para el Nies pel Básquet, porque, ya dic, pues está pasando mal estos últimos minutos y no es cuestión de sofrir per sofrir, eh? Gracias. Gracias. Yo voy a transmitir, no os preocupeu. Ha hagut ara mateixa canasta de Marc Etor, marcador 60-71, i resta un minut i 25 segons. I ara ja la té Uníspe Basque Gandia, controla Sergi Vidal, para el joc, molt intel·ligent, Sergi Vidal, deixant que córrega el temps. Se la juga, erra, però el rebot molt bé d'Alejandro Vera, que trau la falta de Pedro Bustamante. I resta ara mateixa 1-07. Sí, ara ja en serà dos tis lliures, com dic, Alejandro Vera, que ha tret aquesta falta personal gràcies al seu rebot ofensiu. Sí, jo crec que sí, perquè... 60-71... Ara sí, recuperen la imatge, Kevin. Ha notat el primer tis lliure, Alejandro Vera. Com dic, ha notat el primer tis lliure a Alejandro Vera, i es disposa ja a llançar el segon. Que també ha notat. Ahí tenim este avantatge que... I com dius, César... 60-71... Ja necessitaria anar al bàsquet Torrent... 73. 60-73. Jo crec que ja això està fet, César. Sí, està fet. No ha sigut el millor partit de l'unís pel bàsquet, però he de dir que optimista com sou per naturalesa, que a tot se li pot treure punta. De cara al partit contra Paterna, Alejandro Mesa té més arguments per exigir una pujada de concentració, encara que en aquests partits no va ser necessari. Perquè jugar en casa, amb la teva afició, i sabent el que vas a jugar-te, que és... Matemàticament clasificat... Per a la següent fase... Pues... No sé, a mi... És molt el que guanyem en este partit. Probablement el pitjor partit dels últims... Per a un equip que ve molt tensionat del partit de Uca a Migíria, i dintre del partit tonto o en casa del Torrent, escolta, no és mal premi guanyar i poder tindre com a entrenador arguments per exigir un poc més de concentració als teus jugadors, si cal. Anem a veure 62-73, ja que dir que és ara mateix el resultat. 62-73. Però bueno, no hi ha marxa. Així és. I resten tan sols 44 segons. 44 segons per a que acabe el partit que estem viscant ara mateix en directe, així a Telesafor. El fantasma de Villarreal, eh? Sí, sí, sí. En mi un momento... Literal. Les 10 i 3 minuts, la afició de Torrent que... Torrent Torrent, és a dir, a pesar de la derrota... Ahí estan, eh, Kevin. Sí, con ella. Porte en tot el partit, la Ixada Charanga i la afició general animant al equip, que sumarà una nova derrota, la novena, en nou partits. Encara no ha sumat cap vitoria, però... I espero que estiguen en l'equip, perquè de moment és l'últim classificat d'esta... D'esta segona fase del playoff... Del playoff, no? De la classificació de la Lliga EVA. Segona fase per l'ascens, per el playoff d'ascens. Anem a veure què és el que passa en estos últims segons. Ara mateix són les 10 de la nit i 4 minuts. Mai se'n s'havia fet tan tard en un partit de bàsquet i ahí estem, eh? No espiaràs el canvi d'hora, no? No, no, no. Per poc. Ara... Per a mi no era falta. Kevin, què està passant d'ahir baix, en el banquillo del Gandia Bàsquet? Hi ha tranquil·litat, la veritat, estan tots molt tranquils, conscients que... La victòria va arribar, l'octava en nou jornades. I per tant, com dic, tranquil·litat i en breus instants... Doncs serà una festa, evidentment. Anem a veure si és possible i podem contar una victòria del... Units pel bàsquet de Gandia. Una nova victòria... I... No entra. No entra. El rebot, ara per a Nou Bàsquet Torrent, apurant estos... Estos últims segons del partit. I ara sí, pareix que sí. De 3. Eh... Guanyarem el partit, però... No sé, César, però no... No, és el que estan diguent. No ha sigut un bon partit. No. Probablement el pitjor en molt de temps... El pitjor d'esta fase classificatòria és segur. Fins i tot pensa que el pitjor que el del Villarreal, perquè el Villarreal va ser una baixa de braços... Quan el partit estava guanyat, però avui ha sigut un partit espès. Ja. A mi personalment, ofensivament, l'equip no m'ha agradat. Defensivament, en este quart tampoc, perquè no hem d'oblidar que en este quart hem rebut un total de 26 punts. Clar, anaves guanyant de 20 i finalment te fan 26 punts, al final guanyes, que és el que importa. I, a més, Alejandro Mesa li dona més arguments per a donar-li una volta als jugadors, no? Per a poder apretar, encara que torni a insistir, el partit contra Paterna, ara mateix, després de la derrota de Jairis contra el propi Paterna, ja no és tan decisiu, encara que guanyar-lo implicaria, pràcticament, estar classificat. Com bé mos comentava Xavier Miri, el gran estadístic de Cancelera, el meu particular, i, bueno, ara mateix se mos posa tot de cara, més i cap, per a estar classificats. I pot ser guanyar-li a Paterna implicaria donar el partit de gegants per a ja no ser estar classificats, sinó per a ser primer, que te dóna fins i tot més opcions en els grups de classificació de la següent fase. Exacte. Seria un punt extra que trauria l'Units pel Bàsquet, si fora certa la victòria, han de Paterna el proper cap de setmana. Aquí tenim els jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia que estan felicitant-se amb aquesta ovació interna que tenen, aquest aplaudiment a l'afició, que s'ha desplaçat, molta gent que s'ha desplaçat fins a aquest pabelló novedat de Torrent per a veure aquest partit, Alejandro Mesa al cap d'avant. A veure si ara, Kevin, ens pots portar alguna declaració d'Alejandro Mesa o algun jugador de l'Units pel Bàsquet que ens pugui portar i que ens doni una valoració del partit, però anem a intentar també obtenir valoracions dels nostres convidats. Manfred, cuéntanos, valoració del partit. Doncs ja, no era un molt bon partit. Sobretot en la seconda part faltava la concentració, la tensió. Y, com hem dit, al final hem complicat la vida un poc. Lo important és que hem ganat i hem de preparar per Paterna. Crec que és un partit la semana que viene, crec, no? Sí, exactament. Serà molt important i serà més interessant, obviamente, no? Exactament. Sí, perquè també hi ha de dir, si un equip és més fàcil, hi ha la tendència que tu mateix juegues més fàcil, no? Estàs menys concentrat i fàcils més fàcils. No, i sobretot, Manfred, jo també pensé que aquest equip de l'Units pel Bàsquet ens ha acostumbrat mal. Sí. Perquè venimos de uns partits en Gandia que, bueno, tela, eh? Tela el día d'Algeria, el día de Lucam, també venim del día de Jairis. Sí. I clar, venim ara i trobem un partit com el de VIII, que l'objectiu era la victòria. Evidentment, no ha hagut un gran joc. Bueno, anem a pensar que s'ha complit en l'objectiu, que era guanyar. Nosaltres no som un equip que destaque per una viscositat en el joc ofensiu. Som més un martillo-piló que funciona sempre amb moltes rotacions, intensitat defensiva, forçant moltes pèrdues i mals tirs en el contrari, i que sempre acaba trobant un cinc que està molt posat i acaba decant ofensivament el partit. Avui no han tingut un cinc a basallar al contrari. No ha estat mal el tercer o quarta, eixos 20 punts. Bueno, al final victòria i cap a casa. I cap a casa. Kevin, conta'ns, dig-nos. Estic quasi ja amb un dels grans protagonistes d'este partit, amb Alejandro Requena. Bueno, Alejandro, victòria important, no? Sí, sí, victòria molt important. Com diu l'entrenador, cada victòria que sumem és un ajornament. També li posem més pressió als rivals. I res, no hem fet el nostre millor partit, que diguem, però ho hem tret com sigui. Sabíeu que arribà a la pista del colista, però no per això aneu a confiar-se, evidentment. Clar, clar, no. No ens podem confiar ja en ninguna jornada, siga contra el colista o contra el segon. I sabem que Torrent té també moltes ganes de guanyar aquesta primera victòria en aquesta segona fase. I res, com t'he dit abans, ho hem tret i que és l'important. I a part, també heu aconseguit rentes grans, d'inclús 20 punts i més, 23, però al final heu patit un poquet en el sentit que s'ha de tenir l'avantatge com, per exemple, contra el Villarreal. Sí. Però ho sabem mantenir al final la renta i aconseguir aquesta octava victòria. Sí, bueno, al final, si veus el marcador i vas vint d'alt, és també un poc inevitable confiar-te i hem jugat més lento i també ells han apretat al final per aconseguir aquesta victòria que ells volen. Però bueno. I a nivell personal, altra vegada, molt bé, eh? Sí, molt bé, molt bé. Tot l'equip molt bé. I m'han entrat els tirs. Doncs enhorabona i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adeu. Doncs ahí estan bé les paraules d'Alejandro Requena. Bueno, en la seva particularitat de toc d'humor ens ha atès a les càmeres de Telesaforia Kevin Marquina, que està allí a Torrent contant-nos el que ha passat avui a esta victòria. Nova victòria. 65-77 de l'UNIT pel bàsquet de Gandia. Tens algun altre protagonista per ahir, per ahir baix, Kevin? Pareix que està buscant algun altre protagonista. Veiem la cisteria del partit, no? Sí, sí. La més plàstica, no? Eixa finta de passe per darrere. Bueno, i ara que està una dictamona, Manfred, ¿sabes quién ha sido el jugador más valorado? No. Estem en directe. Mira, eh, José. Muy bien. Estamos en directe. Está vingueña cap así. Alejandro Mesa. Ara, si pots parlar amb ell, la veritat és que t'ho agrairíem. Ens agradaria saber un poc la valoració d'este partit. Asilterin ya. Asiste, Alejandro Mesa. Bueno, mister, ¿qué valoración haces de una nueva victòria? Lo más importante es eso, lo que has dicho, la victòria. Ahora, ganar fuera de casa y contra los de abajo es obligatorio y creo que lo hemos hecho, lo hemos agrair. Al final, una renta grande sobre todo en el tercer cuarto, pero de nuevo, como en el partido contra Villarreal, se han apretado, se han puesto incluso a 11 puntos. ¿Qué pasa? ¿Son desconexiones al final? No, a lo mejor no tanto desconexiones. Yo creo que ellos no tienen nada que perder. Se ponen 20 bajo, empiezan a subir su nivel de intensidad y agresividad hasta que el árbitro le permite y eso, al final, crea más desajustes a nosotros y a lo mejor alguna situación de pérdida de balón. Pero bueno, nada más allá de eso. Yo creo que la gente ha estado bastante concentrada intentando hacer el partido que nos interesaba. Y de nuevo, otra vez, destacando ese fondo de armario. Si no sale uno, sale otro. Hoy no estaba, por ejemplo, muy atinado Joan. Ha estado Requena, también está muy bien Unai, el fondo de armario. Sí, hoy era un partido para ser listos, para sacar ventajas más colectivas que individuales, más que nada por la defensa que hacían ellos de jugar al límite. Y así ha sido. ¿Ha ganado Paterna? ¿Preferíais que ganara Paterna o Jairis? Pues daba igual. Al final, uno de los dos se ponía con tres. Nos toca ahora centrarnos en Paterna, sacarlo, y ahí sí que daríamos un paso importante para la clasificación. Mister, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues ahí está, en las palabras en directo de Alejandro Mesa, técnico de Unispe Vázquez Gandía, en esta victoria con The Game, muy importante. Que ha dicho Isli que no, porque César tiene una otra postura y los números se han hecho de otra manera. ¿Millor...? Sí, bueno, estábamos hablando durante el partido. La lectura de César es una otra, eso está claro. Es el que ha estado estos días trabajando las opciones estadísticas. Curiosamente, lo peor que les convenía era que guayaran desde casa esforzo entre ellos. En este caso, a la primera de cambio, Jairis perd contra Paterna, y eso nos da la opción de tan solo guayar contra los de baño y no perder entre el baño que te verás en Alcantarilla, ser equipo clasificado para la segunda fase. Pues creemos Isli, espero que así siga y que los números de César al final se convierten en realidad y podamos clasificarnos. De momento, partida a partida. Vamos a ver qué pasa el primer cap de semana al pabellón municipal de Gandía. Vamos a ver qué es lo que nos ofrecen. Espero que juguemos mucho mejor que hemos jugado hoy, la verdad, porque frente a Paterna no valen los errores, las cerradas defensivas ni pedra de balones. No sirve todo lo que hemos visto hoy. Creo que el sistema de juego debe ser de otra actitud. Pero de seguro que veremos un gran partido contra Paterna. Será primer contra segundo, ¿no? Sí. Exactamente. Y pedra contra Paterna sería la primera contra segundo. Pues nos jugamos mucho el primer dissabte al pabellón municipal de Gandía. Kevin, alguna cosita más por ahí, por Torrent, por esa novedad. Simplemente, bueno, así ya prácticamente no queda ni un ánima. Es que hay personas. Se ha abandonado todo el mundo ya este pabellón del Vedad. Y nada, contar esa victoria, nueva victoria. Seguís el liderazgo que es el más importante de un índice de Básqueda en día. Y ya tan sols tenemos cinco jornadas para acabar esta segunda fase. Así que es una muy buena noticia esta victoria que, como digo, era muy, muy, muy importante un partido como el de hoy, aunque fuera de la alcoolista, trae de allí un trión. Cinco victorias que parecen en poquetes, pero es un mundo por delante, ¿eh? Kevin. Sí, sí, cinco jornadas, a priori son pocas, pero, sobre todo, veiendo la entidad de los rivales que quedan, porque, recordemos, queda Paterna, también queda Jairis, queda Gíria, es decir, quedan tres rivales fuertes y después, evidentemente, Villarreal y Pique en Claret, pero pasan muchas opciones para ganar esta partida de Paterna. Pues si no tienes más protagonistas ni res, si quieres, te dejamos descansar, que vuelves a Gandía, mucho espacio, y el próximo cap de semana nos vemos así al Pabelló Municipal. Gracias Kevin Marquina por el trabajo y también a José Luis Estruo, que ha estado ahí al front de las imágenes de Tele San Foro. Muchas gracias a los dos. Bueno, César, gracias por haber venido, por haber compartido este momento con nosotros. No ha sido el mejor básquet del mundo, pero bueno, hemos estado así entretenidos, ¿no? Lo ha dicho Mesa, la victoria era lo que tocaba hoy y vamos a disfrutar del primer partido. Un duelo de trens, el segundo del grupo nuestro, que ahora es primer, que es el único para el básquet, y el primer. Es decir, los dos del nuestro grupo son los que estaban al capdavant. Semblaba que eran el Murcian, ese grupo más fuerte. Sí. Y al final, ni el Cantarilla, ni el UCAM, al final es según nosotros, en los que dominamos el grupo de clasificación para los playoffs de Ascens. Se acabó el tiempo, gracias por haber estado con nosotros, un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros, gracias. Y te invitamos a cuando quieras que vuelvas a estar allí, a comentarnos cositas del Gandía. Esperemos que durante mucho tiempo se significará que el Gandía de Ascens pasa la final fort. Gracias. Gracias. Se apaguen las llumas del estadio del Vedad de Torrent. Gracias a todos vosotros por haber estado allí al otro lado de la tele de Gandía y Comarca, por streaming. También saludamos a la gente que nos escuchaba y nos veía a telesaford.com. Y demá tornaremos a las cuatro y media al estadio Guillermo Laue, con el partido del Club de Fútbol Gandía frente a la Sociedad Esportiva Sueca. Ahí estaremos a partir de las cuatro y media de la vesprada en directo. Fins demá. Que pasen buen dissabte y nos recuerden de cambiar la hora. A las tres serán las dos. No se olviden. Gracias. Fins demá y muy buena noche. Gracias. Gracias.